Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, cómics americanos. Desde la llegada a Gotami viajando por DC. Capítulo 41. Jianli caminó en la dirección de donde provenía el sonido, y pronto la luz del sol circundante se volvió cada vez más brillante, y pronto llegó a una piscina con cascada al aire libre. A Artemis, en realidad te atreves a acercarte sigilosamente. Lo que llama la atención son muchos, retosando en la piscina de la cascada, no tienen cuerpos esbeltos, pero tienen hermosos músculos, como mujeres fitness con una proporción áurea. Con un cuerpo lleno de flores blancas, la figura puede incluso superar a las supermodelos modernas. Todo Yanmar, cabello rubio y piel blanca, ocasionalmente cabello negro y piel amarilla, pero no hay caballo negro que no caiga en el otoño, Jianli lo elogió en silencio en su corazón. Jianli se escondió detrás de un árbol para observar, y pronto encontró la ropa colocada junto a la piscina, que era una bata blanca similar a la de los antiguos griegos. De repente apareció una conjetura en la mente de Jianli. Parece que he venido a Paradis Aisland. Paradis Aisland, hogar de Diana, la mujer maravilla en el universo DC, es el hogar del país de las amazonas, y solo de mujeres. Las amazonas en las islas paradisíacas tienen una larga vida útil, desde la antigüedad, cuando la Atlántida todavía vivía en tierra, y directamente hasta la era moderna. Las mujeres amazonas que viven aquí son todas guerreras curtidas en la batalla, y si son descubiertas, se estima que Jianli será perseguida por guerreras a caballo. En otras palabras, he venido a Paradis Aisland, porque este sistema no activa la recompensa por el check-in. Podría ser que el sistema se esté actualizando, lo que hace que el check-in no se realice normalmente. Como no podía registrarse, Jianli tuvo que abandonar este lugar donde no había lugar para hombres, aunque había un festín de hermosos paisajes frente a él, pero después de todo, el voyeurismo era inmoral. Después de algunas miradas más, Jianli presionó el botón del cronómetro. Pero lo que no esperaba era que no pasara nada después de presionar el botón, y Jianli no lo creyó, así que presionó unas cuantas veces más, pero todavía no hubo respuesta. Jianli abrió la mochila del sistema, miró la introducción del misterioso cronómetro, y descubrió que el nombre del misterioso cronómetro se había convertido en un cronómetro del espacio-tiempo, y la siguiente introducción también había cambiado. Tiene la capacidad de viajar a través del tiempo, el tiempo y el lugar de forma aleatoria, se puede usar hasta 5 veces por semana, y quedan 6 días y 23 horas antes de actualizarse. Mabach, el sistema me lo explicará. Desafortunadamente, ahora el sistema se está actualizando, y es imposible responder a la insatisfacción de Jianli. Jianli, quien jugaba con el antiguo sexto sistema, tuvo que encontrar un lugar donde quedarse durante 6 días antes de abandonar Paradisa Island. Jianli partió inmediatamente, buscando un lugar para vivir y esconderse, pero no dio unos pasos cuando fue interrumpido por el repentino sonido de cascos de caballos. Resultó que el caballo blanco de antes corrió y frotó la cabeza de su caballo contra el pecho de Jianli. ¿Por qué estás corriendo? Una voz agradable vino no muy lejos, y pronto una hermosa figura como un inmortal celestial apareció frente a los ojos de Jianli. Su belleza es desgarradora, como un tesoro incomparable otorgado por este mundo, que revela una embriagadora belleza de poder. Es incomparablemente perfecta, tanto en apariencia corporal como en temperamento, lo que la hace impecable. Esta es Paradisa Island, entonces Jianli puede estar 100% seguro de que la mujer frente a él es la futura mujer maravilla. Diana. Diana tenía curiosidad en sus ojos, nunca había visto a nadie con el pelo corto y sin pecho, y su trasero no estaba lo suficientemente respingado. De repente pensó en la historia que le contó su madre, había hombres fuera de la isla paradisíaca que tenían características diferentes a su feminidad, ¿no fue eso lo que vio? ¿Eres un hombre? Aunque Jianli sabía que Diana tampoco había visto a un hombre, cuando se le preguntó esta frase, Jianli no pudo evitar responder. Si no existe un tercer género, creo que lo soy, soy un hombre. De repente, Diana tenía una luz brillante en sus ojos e inmediatamente caminó frente a Jianli. Es increíble, es la primera vez que veo a un hombre y solo lo pude saber por las historias de mi madre. ¿Cómo llegaste a Paradisa Island? Recuerdo que hay un escudo mágico alrededor de Paradisa Island y la gente de afuera no puede detectar el interior. Las innumerables preguntas de Diana bombardearon el cerebro de Jianli, y este último pellizcó directamente los labios del primero, lo que hizo que la pregunta de la otra parte se detuviera. Diana, ¿dónde estás? En ese momento, las voces de otras mujeres amazónicas llegaron desde la dirección de la cascada detrás de ellas. Jianli no quería causar ningún problema, sin mencionar que era una isla paradisíaca bajo la mirada de los dioses y también era la ciudad natal de la semidios Diana. Jianli inmediatamente saltó sobre el lomo del caballo blanco, y luego el sonido de conducir hizo que el caballo blanco corriera. Todo lo que quedó fueron las palabras. Pide prestado tu caballo por unos días. Más tarde, Artemisa llevó a un grupo de amazonas al lado de Diana y vio que la mirada de Diana permanecía en la otra dirección. Diana, ¿qué estás mirando? Diana miró atónita en la dirección en que se fue Jianli, llevando la bendición de la diosa Estia y la honestidad del fuego sagrado. Así que Diana no mintió, no supo lo que quería decir, pero dijo sin mirar atrás. Acabo de ver a un hombre. ¿Qué? Artemisa y muchas amazonas cambiaron de rostro, sabiendo que si un hombre aparecía en Paradisa Island, significaría que los días pacíficos en Paradisa Island estaban llegando a su fin. Iré con la reina y ustedes perseguirán en la dirección en la que se fue el hombre. Artemisa ordenó de inmediato. Diana, por otro lado, permaneció muda en su lugar, su corazón latía más rápido y la piel color trigo de su rostro gradualmente se volvió rosada. Alguien, enamorado. Isla Paraíso, Palacio Real. Hipólita, la reina de las amazonas, completó el baño de esta mañana al servicio de sus sirvientes. Póngase trajes griegos antiguos que representan el símbolo de la familia real, póngase la corona única de luz de estrellas de la familia real y luego salga de su palacio, mirando el mar infinito fuera de la isla, y no pueda evitar recordar el muchas dificultades del año pasado. Si tan solo Paradisa Island fuera siempre tan hermosa en el futuro. Hipólita suspiró porque sabía que Ares, el enemigo jurado del Amazonas, el dios de la guerra, siempre había estado vivo. Aunque Ares sufrió graves daños por parte de Zeus, la energía de guerra generada por el mundo humano ha devuelto gradualmente a Ares su fuerza anterior. Ares ahora teme haber recuperado casi el 50% de su fuerza original. Cuanto más pensaba Hipólita en ello, más se preocupaba, aunque la barrera mágica que Zeus había criado para ellos podía cortar la sonda exterior, pero me temo que no duraría mucho, Pero, tenía esta corazonada. De repente, Hipólita vio una figura apresurada en la distancia, y esa figura era Artemisa que había venido a presentar sus respetos. Hipólita frunció el seño, nunca antes había visto a nadie en Paradisa Island tan nervioso. Artemisa se acercó a Hipólita, la saludó y rápidamente dijo. Mi señor reina, tengo un informe de emergencia. Dime, ¿qué está pasando? La princesa Diana dijo que vio hombres en la isla. Al escuchar esto, el rostro de Hipólita cambió drásticamente, justo ahora estaba preocupada por si los días pacíficos de Paradisa Island se romperían, y ahora la realidad se lo ha dicho. La barrera mágica no informó la llegada de forasteros, y es posible que algún medio del otro lado pueda ignorar el efecto de la barrera mágica. Y con esta habilidad, solo los dioses del Olimpo la tienen en su conocimiento, además hay una enemistad de sangre con su isla paradisíaca, solo Ares. Hipólita inmediatamente tomó una decisión e inmediatamente le ordenó a la amazona que estaba a su lado en quien confiaba más. Antiof, tú y Artemisa dirigisteis a los guerreros amazónicos a cazar a ese hombre, y lo más probable es que sea él el que Ares envió a investigar. Menalip, ve a buscar a Diana y tráenela. Sí. Mirando las espaldas de los tres que se alejaban, Hipólita se recostó en su trono, temiendo que Ares invadiera directamente su isla paradisíaca. Ahora Diana no ha crecido realmente y no hay ninguna victoria cuando se trata de Ares. Jianli, considerado el hombre traicionero de Ares, montó un caballo blanco hasta la costa de Isla Paraíso. Jianli usó la tierra para hacer un gran agujero en la pared de roca, luego hizo varios muebles con el dún de madera y nació la residencia temporal. ¿Eh? De repente, la mirada dominante de Jianli detectó algo y el aliento de un total de cien personas avanzaba hacia este lado. Al principio pensé que me llevaría algún tiempo encontrarlo, pero no esperaba que me llevara menos de una hora. Sin esperar a que Jianli bloqueara la entrada de la cueva, varias sombras negras bloquearon la entrada de la cueva y resultó que las guerreras de las amazonas lideradas por Antiof llegaron a la puerta. Antiof sostenía una espada larga en la mano, apuntó a Jianli y dijo con voz fría. Dime, ¿eres un lacayo enviado por Ares? Antes de que Jianli pudiera decir algo, Artemis a un lado se levantó y dijo. Señor general, no tenemos que decirle nada más, solo atarlo y obligarlo a decirlo con un lazo de mantra. Las palabras de Artemis hicieron pensar a Antiof no mucho antes de aceptar. Tienen el lazo de la verdad, ¿por qué no usar este artefacto de interrogatorio? Hermanas. Arriba. Artemis recibió permiso de Antiof e inmediatamente acusó primero. La cara de Jianli está llena de líneas negras, estas mujeres son realmente irrazonables, se moverán directamente cuando se acerquen y no hay posibilidad de hablar un poco. La pistola doble ya no se puede utilizar, lo que dañará a las guerreras amazonas, que formarán un vínculo con la isla paradisíaca y puede atraer las miradas indiscretas de los dioses olímpicos. No hay ningún beneficio para el actual Jianli. Jianli se congeló rápidamente y, al momento siguiente, toda la persona cayó al suelo y luego salió al exterior de la cueva, mirando al Amazon si en legión, un poco digno. Ahora es sólo una versión reforzada del Capitán Mildeu, y la guerrera amazona, aunque no es tan buena como el equipo Mildeu, también es mucho más fuerte que el humano promedio. Magia, de hecho eres tú el enviado por Ares. Los ojos de Antiof estaban fríos cuando salieron de la cueva, y en su conocimiento, todavía se aferraban al hecho de que sólo los dioses podían dominar la magia que un humano podía dominar. Antiof no se le ocurrió otra manera de decir nada que no fuera recibir la bendición de Dios. Jianli no se molestó en explicarle y sus manos rápidamente se congelaron. Mu Dun Wan Mu enredado. Bang Bang. De repente, densas y delgadas enredaderas crecieron en el suelo, atrapando a todas las guerreras amazónicas. Desde la parte interna del muslo, entre las magníficas olas, se forma una trampa similar al caparazón de una tortuga, sumado a la fresca ropa de las Amazonas, esta escena hace que el río salte desde los párpados. Definitivamente esto no es lo que quiere atar así. Déjanos ir, la cayó de Ares. La amazona, llamada Artemisa, vio que no podía liberarse y que sólo podía vivir bajo la esclavitud de la vergüenza. Jianli agarró una mano de arena y la arrojó a la cara de Artemisa, y la arrojó precisamente a la boca de este último, que todavía maldecía. No deberías desayunar, por favor come arena fresca. Al ver Artemis constantemente rociando arena en su boca y no continuar oliendo su boca, Jianli se sentó en la playa satisfecho, esperando a alguien que pudiera hacerse cargo aquí. Aunque muchas Amazonas como Artemisa han estado oliendo a boca en el camino, desde que Jianli les dio arena, se cayó obedientemente. No sé cuánto tiempo tomó, el sonido de los cascos de los caballos apresurados despertó a Jianli, que tenía sueño, y miró el lugar de donde venía la voz. Efectivamente, Hipólita llevó a Diana y Menari pa' los ojos de Jianli. Oye, aquí viene el que puede tomar las decisiones. Hipólita frunció el seño mientras miraba a las guerreras Amazonas atrapadas por las enredaderas y, como líder de las Amazonas, se dio cuenta de que Jianli no las había lastimado. Si realmente fue enviado por Ares, me temo que las actuales guerreras Amazonas han sido estranguladas por enredaderas. Diana miró a las hermanas Amazonas atadas con hermosos ojos muy abiertos y, por alguna razón, al ver una atadura tan extraña, Diana no pudo evitar sonrojarse levemente. Su excelencia. Hipólita se inclinó con los puños a modo de saludo, y el rostro de la otra parte le recordó ese país celeste, por lo que lo trató con esa etiqueta. Si hay algo grosero en ellos, les pido disculpas, porque es un momento especial, por lo que todos somos demasiado sensibles. Después de recibir una disculpa de Hipólita, Jianli tuvo que soltar a los guerreros amazónicos. Después de que Antíopo se desató, se acercó a Hipólita por primera vez y preguntó con mirada perpleja. ¿Qué está pasando? ¿No fue enviado por Ares? Hipólita negó con la cabeza y respondió en tono firme. No lo es, luché contra Ares varias veces en la guerra de liberación del Amazonas y él tiene un aire de tiranía y matanza, pero el hombre frente a él no. La barrera mágica no respondió, me temo que la otra parte se desvió hacia Paradisa Island por alguna razón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora no es hacer enemigos, sino convertirnos en amigos, y ahora no tenemos energía para lidiar con enemigos que no sean Ares. Antíopo todavía estaba un poco desconcertado. ¿Qué pasa con su magia? Hipólita también le dijo lo que pensaba. ¿Te has olvidado de los atlantes? Algunos de ellos también usan magia antigua, por lo que no es imposible que algunos genios aparezcan en humanos. Antíopo miró seriamente a Jianli, y después de pensarlo detenidamente, descubrió que en realidad era lo mismo que dijo Hipólita, la otra parte realmente no tenía la intención de lastimarlos, excepto por la forma un poco vergonzosa de atar que era un poco inaceptable. Antíopo dio un paso adelante y dijo con el mismo saludo que Hipólita, pido disculpas profundamente por la ofensa que he ofendido a su excelencia. La cabecita de Diana brilló, e inmediatamente dio un paso adelante y dijo como en el libro antiguo, no hay amistad entre los terratenientes, sino mala educación. Fue culpa nuestra. Jianli Du estaba atónito, originalmente planeaba luchar contra la multitud y elevarse al punto más alto de moralidad y hablar con ellos. Antes de que pudiera hablar, el lado opuesto descendió primero. Jianli hizo un gesto con la mano y dijo enojado. Está bien, no te culpo, simplemente disparate si no hay nada que hacer, no me molestes en el futuro, me iré. Los guerreros amazónicos tuvieron que abrir paso y dejar que Jianli entrara en la cueva que acababa de abrir. Hipólita miró las enredaderas a su alrededor y un pensamiento surgió en su corazón. Si este hombre que aún no sabía su nombre le enseñaba magia a Diana, podría ser mucho más fácil conocer a Ares en el futuro. Aunque hay muchos libros de magia transmitidos desde la antigüedad en su isla paradisíaca, ninguno de ellos los ha aprendido, lo que resulta en que ningún mentor pueda enseñarle a Diana. Por el bien de su hija, tenía más medios para afrontar la futura batalla contra Ares, e Hipólita tuvo que renunciar a su propia figura como reina. Diana, sígueme. Sin saber que su madre iba a buscarle un maestro, Diana siguió obedientemente a Hipólita hasta la residencia temporal de Jianli. Jianli miró a Hipólita y Diana, quienes entraron y dijeron perezosamente en la cama de piedra. ¿Por qué están ustedes dos en la madriguera? Se atrevió a apostar que la otra parte no traería gente extra y definitivamente le suplicó, de lo contrario, que vendría y le daría a su hija. Efectivamente, tal como pensaba Jianli, Hipólita se inclinó y se mostró muy respetuosa. Espero que puedas impartir magia a Diana y, en el futuro, las amazonas te tratarán como a una invitada de honor y podrán brindarte toda la ayuda posible. Un indicio de sorpresa brilló en los ojos de Jianli, no esperaba que la sombra de Ares de las amazonas pudiera ser tan fuerte, y tuvo que entrar en su campamento cuando dejó su cuerpo. Diana se quedó atónita por un momento y luego miró el rostro pensativo de Jianli. Para ser honesto, también tenía curiosidad por saber cómo era la magia y, además, quería llevarse bien con Jianli en su corazón. Entonces había esperanza en los hermosos ojos, y los ojos miraron a Jianli. Por favor, espero poder aprender magia de ti. Hipólita miró a Diana inesperadamente, había pensado que Diana rechazaría su idea, pero aún así subestimó la curiosidad de Diana. Ya sea magia o el mundo exterior, o este hombre ha puesto como el dios de la luz frente a él. De repente, Hipólita se arrepintió un poco, y si Diana, que no estaba en el mundo, fuera secuestrada por la otra parte, después de todo, todavía no generaba confianza con el hombre frente a ella. No solo Hipólita, sino que incluso Jianli estaba muy sorprendido por la reacción de Diana, no secuestraría a Diana antes de que comenzara el complot. Después de todo, él no es una persona en este periodo de tiempo, nació más de 100 años después, y el cronómetro tiempo-espacio no tiene la capacidad de llevar a otros a través del tiempo y el espacio. Dejemos que la otra parte lo espere durante 100 años, Jianli todavía es un poco insoportable. Pero después de pensarlo, parece que no tengo que pensar tanto en simplemente aceptar un aprendiz. A los ojos de la otra parte, soy solo un ser humano, y es normal nacer viejo, enfermo. Y muerto. Llévense bien con Diana ahora, regresen a su propia línea de tiempo en el futuro y tengan una buena relación entre ellos. De todos modos, es solo enseñarle a la gente, solo para pasar estos seis días. Jianli asintió frente a los ojos de la madre y la hija y estuvo de acuerdo. Lo prometí, a partir de mañana seré la maestra de magia de la princesa amazona. Tan pronto como las palabras cayeron, los ojos de Diana brillaron intensamente y, por alguna razón, estaba extremadamente emocionada por el progreso de esta relación entre los dos. Al ver a su hija tan emocionada, Hipólita no estaba feliz de que Jianli hubiera aceptado su pedido, pero se arrepintió un poco. Siempre sintió en su corazón que había empujado a su hija a un abismo desconocido. Poco a poco, Diana se sentó en su habitación y esperó tranquilamente el día siguiente. Diana miró fijamente por la ventana el cielo estrellado durante mucho tiempo, sin darse cuenta de que su madre, Hipólita, había entrado en una habitación. Hipólita miró el trance de su hija y no pudo evitar suspirar, no se arrepintió mucho ahora, pero lo lamentó mucho, realmente no debería haber empujado a Diana al lado de Jianli para ver cómo estaba fascinada ahora. Sin mencionar a Diana, incluso ella casi se sintió atraída por el encanto de Jianli, y el superencanto de Jianli es simplemente una némesis femenina. En el corazón de Hipólita, cuando se había comunicado con Jianli cara a cara antes, incluso sintió que el encanto de Jianli era incluso mayor que el encanto de Zeus, quien la había seducido antes. Ejem. Hipólita tosió rápidamente un par de veces, pero Diana todavía no recobró el sentido y, de repente, las comisuras de la boca de Hipólita se movieron levemente y luego volvió a toser un par de veces. Ejem. Esta vez Diana finalmente reaccionó, vio que su madre ya estaba parada allí mirándola, y también supo que estaba demasiado distraída en ese momento. Diana se levantó rápidamente, su bonito rostro color trigo no pudo evitar sonrojarse y preguntó un poco avergonzada. Madre, ¿me estás buscando tan tarde? Hipólita puso los ojos en blanco en secreto, si no venía, todavía no sabía con qué tipo de fantasma estaba obsesionada su hija. Ten cuidado mañana, después de todo, el hombre llamado Jianli es un extraño, incluso si no fue enviado por Ares, ¿entiendes? Cabe recordar que a Hipólita todavía le preocupaba que Diana estuviera obsesionada con el fantasma. Conozco a mi madre, lo cuidaré. Te digo que tengas cuidado con él, que no lo mires, solo que no tengas miedo de mirarlo y decir, no puedo volver atrás. En ese momento, el humor de Hipólita era terrible y salió de la habitación de Diana sin decir una palabra, dejando solo a esta última, que esperaba el día siguiente. Hermana. Hipólita salió por la puerta, estiró una cabecita y luego se encontró con una pequeña loli tan linda como una muñeca de porcelana, de unos 8 o 9 años. Donna, ¿por qué estás aquí? Resultó que el nombre de la pequeña loli era Donna, y en el futuro habrá un nombre completo llamado Donna Troy, la segunda hija de la reina Hipólita y hermana de Diana. Donna caminó hacia la cama de Diana con pies pequeños y delicados y miró a su hermana con ojos curiosos. Escuché que un hombre vino a Paradisa Island, ¿puedes mostrarme los alrededores? Tengo curiosidad por saber cómo son realmente los hombres. Después de todo, la existencia de los hombres solo se puede aprender en los libros, y debe ser interesante poder verlo con tus propios ojos. Diana rechazó la petición de Donna sin pensar, y la primera abrazó su pecho y dijo, No, no has completado la prueba fijada por tu madre y no puedes hacer otras cosas que no importan. Ah, ¿cómo puede ser esto? Donna inmediatamente se acostó en la cama, agitó las manos y los pies y comenzó a jugar como un sinvergüenza a salpicar y rodar. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Pero Diana estaba acostumbrada a los trucos coquetos de su hermana, y se negó sin dudarlo. No, no, cuando te conviertes en una auténtica guerrera amazona, puedes hacer lo que quieras. Mi hermana odia morir. Donna se entera de que su antiguo método no funciona, deja de salpicar y rodar y sale de la habitación enojada. Diana, quien finalmente ahuyentó a su hermana, se acostó cómodamente en la cama y no tardó en quedarse dormida. En el sueño, el hombre llamado Jianli, su maestro, le enseñó magia poderosa como destruir el mundo y finalmente derrotó a Ares, marcó el comienzo de la paz permanente en el mundo y finalmente pasó el resto de su vida de la mano de Jianli. Uf, bien, muy bien. El rostro dormido de Diana mostraba una sonrisa feliz y todavía había saliva en la comisura de su boca. Diana aprovechó que aún amanecía y corrió sin parar a la cueva donde vivía Jianli. Estoy listo. Lo primero que hizo Diana cuando entró en la cueva fue gritar. Jianli se despertó repentinamente, miró a Diana con los ojos muy abiertos y luego vio que el cielo fuera de la entrada de la cueva no estaba nada brillante. ¿Hablas en serio? Jianli señaló al cielo afuera. Afuera ni siquiera hay luz. Con emoción en su rostro, Diana caminó hacia el lado de Jianli con piernas largas, tomó su mano y salió. No puedo esperar, comencemos. Jianli se frotó la cabeza dolorida, la brisa del mar agitó el cabello de los dos y vio a Diana darse la vuelta y decir. Estoy lista, ¿por dónde empezamos? Oh, está bien entonces, comencemos. Diana se sienta con las piernas cruzadas en la playa y Jianli le pone la mano en el hombro y este último comienza a usar su magia para descubrir si Diana está calificada para aprender magia. Pronto, Jianli aprendió que se debería decir que el físico de Diana era un semidios y creía que aprender magia era definitivamente dos veces más efectivo con la mitad de esfuerzo. Para permitir que Diana aprendiera magia con mayor facilidad, Jianli comenzó a sostener en su mano los antiguos libros de magia tomados prestados de Paradis e Island y aprendió más conocimientos mágicos de ellos. El ninjutsu obtenido del sistema debe liberarse mediante el sellado de gestos, pero el conocimiento del antiguo libro mágico puede ayudar a Jianli a resolver este inconveniente y alcanzar el reino del lanzamiento rápido. Jianli se fascinaba cada vez más cuanto más miraba, inmerso en el océano del conocimiento, olvidándose por completo de Diana a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, era mediodía. El sol abrase y quema los granos de arena de la playa. Jianli todavía estaba estudiando el conocimiento del antiguo libro de magia y se dedicó a la práctica de la magia. Solo Diana se sentó en la roca, sus ojos miraron la dura espalda de Jianli y suspiró con algunas quejas. Me olvidó. De repente sintió que la magia era problemática y, efectivamente, seguía siendo un cuchillo real y un arma real exclusivos de Paradis e Island, y el combate cuerpo a cuerpo era adecuado para ella. El tiempo volvió a pasar poco a poco, el cielo poco a poco se volvió dorado y pronto estuvo cerca del anochecer. Jianli estaba practicando, Diana estaba mirando y pasó mediodía así. Auge. Jianli extendió su mano contra la superficie del mar, y su palma instantáneamente disparó un fuego abrasador, y parte del agua del mar se evaporó en un espeso humo blanco. Jianli se miró las manos felizmente, originalmente pensando que este viaje en el tiempo más la actualización del sistema no ganaría nada. Pero no esperaba que el libro mágico de Paradis e Island estuviera lleno de recompensas para él, siempre que el medio de lanzamiento fuera mágico, entonces se podría aprender su extraordinario físico mágico. Además, no tiene maestro ya resuelto por completo el movimiento hacia adelante que debe sellarse para lanzar hechizos, y ahora solo necesita mover su mente para desatar un poder asombroso. Jianli, que había obtenido estos logros, también estaba satisfecho, pero luego reaccionó y ahora que el cielo se estaba oscureciendo gradualmente, Diana detrás de él todavía estaba sentada allí. ¿O has estado sentado ahí? Preguntó Jianli un poco avergonzado. En ese momento, el rostro de Diana ya no tenía la sonrisa emocionada de la mañana, reemplazada por un rostro inexpresivo. Sí, han pasado seis horas. La emoción de adquirir nuevos conocimientos y llevarme bien con las personas que me gustan va y viene rápidamente. Por esto, Jianli se disculpó un poco y no esperaba que después de tocar el libro mágico, fuera como una magia mágica que lo atraía y lo sumergía en él. Lo siento, Diana. Diana negó con la cabeza, con un poco de alivio en su rostro. De repente no quiero aprender magia, a cambio, ¿puedes decirme cómo es el mundo exterior? Por supuesto, Jianli estaba muy feliz, pero después de todo, le prometió a su madre Hipólita enseñarle magia a Diana. Diana también vio lo que preocupaba a Jianli, sonrió levemente y dijo, no te preocupes, iré a hablar de ello por parte de mi madre. Después de todo, anoche, Hipólita también le dijo a Diana que tuviera cuidado con Jianli, y volvió a decirle a Hipólita que la relación maestro-alumno entre Diana y Jianli estaba rota y que tal vez Hipólita estaría feliz. Como Diana lo dijo, Jianli no tenía nada de qué preocuparse, y este último se sentó junto al primero y comenzó a charlar con él sobre el mundo exterior. Los ojos de Diana tenían una luz encantadora en sus ojos y, aunque había perdido interés en la magia, su curiosidad por Jianli y el mundo exterior no disminuyó. De repente, Diana sintió un profundo anhelo por Jianli, un hombre, y a menudo aparecían en su boca pensamientos y cosas que nunca antes había escuchado. Cosas de acero que pueden subir al cielo y a la tierra, magníficos edificios de gran altura, etc. ¿Hay realmente muchas cosas buenas por ahí? Por supuesto, la próxima vez definitivamente te llevaré a probar todo tipo de comida. No, también caminó varias veces por Paradisa Island durante esa época y descubrió que las amazonas vivían una vida similar a la de los pueblos primitivos. Ya sea fruta o carne a la parrilla y, ocasionalmente, algunas verduras, simplemente no existe otra receta más rica. Bueno. Pero entonces, los ojos originalmente brillantes de Diana se oscurecieron de repente, porque sabía que su madre no la dejaría salir fácilmente de Paradisa Island. Jianli notó el cambio de humor de Diana y también supo que antes de que apareciera Ares, Hipólita podía decir que Diana era particularmente estricta. Parece que voy a tener que sacar mi arma secreta. Jianli sacó su preciado cono dulce marca Uyang del espacio del sistema. El espacio del sistema puede almacenar muchas cosas y no existe el concepto de tiempo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por derretirse o caducar. Cuando Diana vio algo extraño en la mano de Jianli, de repente sintió un poco de curiosidad. ¿Qué es esto? Jianli respondió mientras rasgaba el papel. Este es uno de nuestros alimentos, se puede decir que es un postre, su nombre es Conos Dulce Suelado y tiene muchos sabores. Diana tomó el cono dulce que le entregó Jianli, estiró su lengüeta rosada y lo lamió suavemente. Al instante, los ojos de Diana brillaron de sorpresa, nunca había comido algo tan delicioso. Levantó la mano que sostenía el cono y gritó. Era, esto es lo mejor que he comido. Al ver a Diana, una chica que todavía no estaba en el mundo, su estado de ánimo mejoró y el estado de ánimo de Jianli también mejoró. Gracias, lejos. Diana abrazó el cuello de Jianli y besó la mejilla de este último sin dudarlo. Luego vio la expresión de sorpresa en el rostro de Jianli y preguntó con cierta duda. ¿Qué pasa? Uh, en Paradisa Island, ¿qué significa tu beso? Aunque Diana no sabía por qué Jianli preguntó esto, aún así le respondió con paciencia. Un símbolo de amistad, por supuesto. Porque en Paradisa Island todas son mujeres, son muy puras y muy buenas amigas entre ellas, por eso besar la mejilla es más común. Los ojos de Jianli mostraban esa mirada, y también sabía que en el futuro, Diana dejaría Paradisa Island e iría al mundo habitado por humanos. Diana, en nuestro lugar, el beso de una dama es extremadamente importante, así que no le des tu beso a nadie excepto a tu ser querido y favorito. Inmediatamente, Jianli quedó un poco atónito por sus palabras, él, que tenía muchas mujeres, en realidad le recordaría la otra parte que estuviera limpia. Parece que ha sustituido por completo la identidad de su propio maestro. Diana sintió cuando escuchó esto y luego no pudo evitar quejarse. Vaya, tienes muchas reglas allí. Sin embargo, eres especial por esto. Diana agitó el cono que tenía en la mano frente a Jianli y dijo, El palacio de Hipólita. ¿Cómo están ahora? Hipólita se sentó en su trono e interrogó a Artemisa, que había venido a informar de la situación. Artemisa rascó la mejilla y dudó antes de decir, Han estado en la costa durante seis horas. Pero la mayor parte del tiempo, era el hombre el que estudiaba el contenido del libro mágico, solo la princesa Diana estaba mirando, y fue solo la última vez que habló con la princesa Diana. Al observar la apariencia de la princesa Diana, parece que he disipado la idea de aprender magia. Aquí Artemisa no le contó a Hipólita la noticia del destino de Diana y Jianli, porque temía que Hipólita molestara a Diana en ese momento, después de todo, Diana también era su buena amiga. Hipólita sintió después de escuchar esto, también estaba muy feliz de escuchar la noticia de que Diana había abandonado la magia, por lo que Diana tendría pocas razones para quedarse al lado de Jian. Cuando llegue el momento en la boca de Jianli, naturalmente se irá solo y luego Paradisa Island seguirá viviendo una vida normal. Hablando de eso, todavía fue Hipólita quien tomó la iniciativa de permitir que Diana contactara a Jianli, pero ahora dejó que Diana se mantuviera alejada de Jianli, parece que el super encanto de Jianli la hace sentir que la otra parte ni siquiera es una buena persona. Si no es la persona de Ares, como el caballo de campana griego Zeus. Está bien, continúa vigilándolos y mañana le pediré a Diana que no siga contactándolo, así que mantente alerta en este momento. Pero Artemisa no lo creía así, pensaba que Jianli no era una persona peligrosa, y a Diana parecía gustarle el hombre, al que había observado durante seis horas. Pero no se atrevió a decir que, después de todo, estos son asuntos familiares de las personas y no tenía por qué mezclarlos. ¿Eh? De repente, Hipólita sintió una fluctuación mágica que provenía del espejo plateado detrás de su trono. Este espejo plateado fue creado por Hefesto, conectado a la barrera mágica que cubría Paradisa Island, y podía ver la situación fuera de la barrera, y en ese momento hubo una reacción, lo que significa que algo había irrumpido en el alcance de Paradisa Island. Hipólita se levantó rápidamente para mirar, el cristal parpadeó y luego apareció un gigante de acero que nunca había visto antes, y sobre el gigante había un hombre vestido de manera extraña. ¿Otro hombre? ¿Qué está pasando estos días? Al momento siguiente, Hipólita volvió a sus sentidos e inmediatamente ordenó a Artemisa que se hiciera a un lado. Reúne inmediatamente a las guerreras amazonas, entra en estado de emergencia en Paradisa Island y deja que Antio vaya conmigo para averiguarlo. Sí, señoría. Al mismo tiempo, Jianli también se enteró de la llegada del invitado no invitado al ver y escuchar al dominante, y en su percepción, ese aliento vital voló desde el cielo. Pronto, Jianli supuso que este podría ser el comienzo oficial de la trama de Wonder Woman, ya sea una película o una versión anime, comienza con Steve irrumpiendo en Paradisa Island. Inesperadamente, el tiempo se ha sesgado y, en su imagen, Steve entró a la isla paradisíaca durante el día, pero todavía es de noche. Diana estaba charlando alegremente y, al ver que Jianli se levantaba repentinamente, preguntó con sospecha. ¿Qué pasa? Jianli se endudaba en llevarse a Diana con él, porque sin Diana y sus palabras, las guerreras amazonas realmente podrían decapitar a Steve. Después de todo, nadie es tan poderoso como Jianli. Pero si no vas, Diana retrasará la oportunidad de convertirse en Wonder Woman, y cuando Ares peleé, se estima que la otra parte ya ha acumulado fuerzas debido a la guerra. Te he llevado a lugares y hay invitados de tu isla paradisíaca. Diana sintió y luego se sentó en su caballo blanco con Jianli, el primero al frente y el segundo atrás, y la posición parecía algo íntima. Cuando los dos llegaron, pronto vieron un débil fuego en el cielo y vieron un caza de él y se deslizándose en el aire. Steve tiró de la palanca con su fuerza lechosa arriba, permitiendo que el caza se deslizara a través del mar, y el mar lavó la estructura del avión, ralentizando un poco al caza fugitivo. Finalmente, la velocidad se hizo cada vez más lenta, simplemente atracó en la orilla, y Steve en el asiento del conductor de repente dio un suspiro de alivio, pero acababa de cruzar la puerta fantasma. Jianli se pellizcó la barbilla y miró el cuerpo del avión de combate que fue arrastrado por el mar, si no estuviera tan dañado, podría elevar en una parte el nivel de ciencia y tecnología en Paradis Island. Sin embargo, es poco probable que se estudien las amazonas que viven vidas primitivas. Pensando en ello, también había llegado un tercero, y fue Hipólita quien llevó a las guerreras amazónicas hacia ellos. Hipólita miró por primera vez a las dos personas sentadas en el mismo caballo y, en su campo de visión, Diana parecía estar en los brazos de Jianli. Pero ahora había algo más importante que hacer, e Hipólita volvió a mirar a Steve. En ese momento, Steve todavía miraba aturdido a las personas que lo rodeaban, porque todos vestían ropas griegas antiguas, así como armas primitivas como lanzas y arcos. Si no hubiera visto que la mayoría eran mujeres y que todas eran bellezas sexys, se estima que Steve se preguntaría si había aterrizado en alguna tribu primitiva. Esta vez, debido al precedente de Jianli, Hipólita trajo especialmente el lazo del mantra. Una luz dorada brilló frente a los ojos de Steve, y al momento siguiente el lazo de la verdad fue puesto en su cuerpo, no importa cuánto luchó, no pudo liberarse, solo sintió una fuerte sensación de ardor. La tortura comenzó directamente en la costa. Dime, ¿quién eres? Steve quería afrontarlo con mentiras, pero el lazo lo obligó a decir la verdad, e incluso él se sorprendió por lo que salió de su boca. Soy el capitán Steve Trevor, un piloto de la Fuerza Expedicionaria Moldy, con el número 814-19-21, que actualmente trabaja en el Servicio de Inteligencia del Imperio. De repente, Steve se quedó atónito, como agente de inteligencia, en realidad dijo la inteligencia de manera tan simple y su visión del mundo quedó conmocionada. ¿Pais mohoso? ¿Shhhh qué clase de país es ese? Nunca he oído hablar de él. Diana le preguntó a Dancing Lee detrás de ella en voz baja. Dos países sabi. Dancing Lee siempre ha sido muy educado desde que era un niño, simple olor de boca, máximo disfrute. ¿Por qué apareciste en Paradis e Island? La tortura continuó. La expresión de Steve en ese momento era más fea que llorar, y no quería venir aquí, pero en el camino de regreso, el luchador se derrumbó. Créame, quiero ofenderlo, me vi obligado a aterrizar aquí. Steve sintió la sensación ardiente del lazo de la verdad y su tono estaba lleno de súplica. Hermosas damas, podrían hacerlo bien y quitarse esto. La piel tocada por el lazo del mantra es tan incómoda como tocar el horno, incluso si está cubierta por ropa. Hipólita ignoró las súplicas de Steve y, a sus ojos, no había ningún buen trato para los cautivos. ¿Nombra cuál es tu misión? Steve resistió desesperadamente el poder divino del lazo, pero ¿cómo podrían los mortales resistir el poder del artefacto? Yo, soy un espía, mi misión es robar información secreta sobre las armas biológicas y químicas del ejército alemán, si puedo llevar las notas experimentales al departamento de inteligencia. Podemos ganar esta guerra. La palabra guerra era extremadamente dura en los oídos de las amazonas, e incluso Jianli podía sentir que todo el delicado cuerpo de Diana frente a él temblaba levemente. Antiof frunció el ceño, se inclinó hacia el oído de Hipólita y dijo. ¿Dónde hay guerra, está Ares, y esto puede ser una advertencia? Sin duda nos dice que ha vuelto. El rostro de Hipólita estaba un poco feo, parecía que lo que tenía miedo todavía llegaba, y Ares casi se había recuperado y comenzado la guerra de nuevo. Miró a Jianli, que estaba viendo la obra, y dijo en voz baja. ¿Qué piensas? Tú también eres del país exterior, y sabes más sobre las cosas de afuera que nosotros, y piensas que la guerra en boca de los cautivos no fue obra de Ares. Por lo tanto, todos los ojos de la gente miraban a Jianli, que estaba sentado en el caballo viendo la obra, incluso Diana. Todos esperaban saber por boca de Jianli que esto no era obra de Ares, sino sólo una farsa. Después de que Jianli pensó por un momento, habló. ¿Quieres escuchar buenas o malas noticias? Hipólita frunció el seño y, aunque estaba un poco insatisfecho con el estado mental actual de Jianli, preguntó con paciencia. Escuchemos primero las buenas noticias. La buena noticia es que esta guerra no fue causada por Ares. Diana volvió la cabeza y preguntó. ¿Qué pasa con las malas noticias? La mala noticia es que Ares está involucrado. Luego, Steve notó que había otro hombre presente y no sabía qué hacer, e inconscientemente preguntó. ¿Cómo sabes esto? Jianli barrió a Steve, que estaba atado por el lazo de la verdad, no te he molestado todavía, tú mismo viniste y me preguntaste, realmente no tengo un poco de autoconocimiento cautivo. Dado que puedo evitar por completo la detección de Paradisa Island, entonces tengo algunos medios para conocer esta información. Pronto, Hipólita y los demás, que se habían mostrado escépticos, fueron persuadidos en su mayoría por la razón de Jianli y, de hecho, este último tenía medios que no habían visto antes. Pero está lejos de ser suficiente, porque Jianli no ha sido cuestionado por Trude Lazo, por lo que no están seguros de lo que dicen, ya que existe este precedente de Steve, entonces planean dejar que Jianli también pruebe el poder de la verdad. Lazo. Antes de que Hipólita pudiera hablar, Jianli saltó de su caballo y tomó la iniciativa de acercarse a Steve, agarrando el lazo de la verdad con una mano. No soy de Ares y no tengo ninguna mala voluntad hacia la Isla Paraíso, y mucho menos hostilidad hacia las Amazonas. Jianli esquivó hábilmente otra información importante, como conocer la trama de la línea del mundo y tener la identidad de un sistema y un atravesador con él. La capacidad de afrontar el lazo de la verdad con otras verdades antes de que sean cuestionadas. Al ver esto, Hipólita y los demás también soltaron sus corazones, e Hipólita tomó la iniciativa de dar un paso adelante y dijo con cara de disculpa. «Lamento haber roto la confianza entre nosotros, pero les pido comprensión, porque esto es realmente importante para nosotros». Jianli asintió comprendiendo y luego se sentó detrás de Diana. Steve estaba estupefacto, porque estaba prisionero y Jianli fue tratado igual que un VIP, y estaba sentado con la hermosa belleza, ¿podría ser este su jardín trasero? «¡Espera, ¿por qué él?». Antes de que Steve pudiera decir algo, Menalipe, quien lideraba el lazo de la verdad, le gritó. «¡Callarse la boca!». Al escuchar esto, Steve tuvo que callarse obedientemente y cumplir con su deber como prisionero, después de todo, no había personas presentes que fueran suyas, y no era gran cosa admitirlo. Hipólita volvió a mirar a Steve y continuó preguntando. «¿Alguien más te siguió cuando viniste aquí?». Cuando Steve escuchó esto, una expresión de vacilación apareció de repente en su rostro, porque sabía que había perseguidores alemanes detrás y temía que después de decirlo, estas mujeres lo cortaran. El lazo de la verdad brilla con un brillo dorado y Steve se ve obligado a decir la verdad. «Sí, la hay». Tan pronto como las palabras cayeron, la barrera mágica en la distancia se movió y un invitado no invitado apareció de repente en el océano originalmente en calma. Un buque de guerra alemán se dirigía hacia ellos. Al ver esto, Hipólita miró a Steve enojada y, con un gesto de su gran mano, ordenó. «Encuentra a alguien que lo encarcele y el resto me seguirá para enfrentar al enemigo». Y luego le gritó a Diana. «Diana, lleve a su excelencia». Diana se negó sin dudarlo. «No, yo también soy una guerrera del Amazonas, me quedaré aquí y lucharé junto a ti». Jianli, que estaba viendo el drama emocional de madre e hija en la parte de atrás, suspiró impotente, saltó del caballo blanco y corrió hacia el buque de guerra. «Espera, vete». Diana vio a Jianli apresurarse para enfrentarse al enemigo, y su bonita cara no pudo evitar estar ansiosa. A sus ojos, esto era sin duda un movimiento para enviar la muerte, y en la interacción anterior, sabía que el cuerpo de Jianli no era tan duro como el de ella. Cuando Hipólita lo vio, no pudo evitar sentirse bien con Jianli, ya que ayudó a las amazonas, debería ser amigo de Amazon y Paradis Island. Entonces, Hipólita y los otros guerreros amazónicos, así como Diana, quedaron estupefactos, y Jianli en realidad estaba corriendo sobre el mar. Diana, de mirada aguda, vio lo que estaba sucediendo bajo los pies de Jianli, resultó que el agua del mar bajo los pies de Jianli, se había congelado en cúbitos de hielo, y notó que el cabello originalmente negro de Jianli, gradualmente se volvió blanco plateado en este momento. Hipólita vio que Jianli se acercaba gradualmente al ejército enemigo e inmediatamente ordenó. Dispara flechas al ejército enemigo. Tan pronto como las palabras cayeron, la guerrera amazona, que estaba lista para atacar, soltó la flecha que tenía en la mano. La lluvia de flechas en el cielo cruzó el río y voló hacia las tropas enemigas en el buque de guerra, y las tropas alemanas, que originalmente se estaban preparando para disparar al río, fueron interrumpidas por las flechas voladoras y rápidamente encontraron un refugio para esconderse. Los ojos de Jianli se congelaron, sus manos se agitaron violentamente y, de repente, el mar se volvió turbulento y con un fuerte boom, dos enormes dragones de agua se elevaron. Todos en las costas de Paradisa Island quedaron atónitos y todos tenían una opinión más profunda sobre Jianli, resultó que los logros mágicos de esta persona eran tan poderosos. Steve, quien estaba escoltado por la guerrera amazónica, era el mismo, y luego recordó que había encontrado problemas con Jianli en sus palabras hace un momento, y de repente sintió que no sería muy bueno en el futuro. Tan pronto como la imagen cambió, dos dragones de agua corrieron hacia el buque de guerra, y la fuerte corriente arrojó a los soldados en el buque de guerra y cayó al océano. Tal escena se reflejó en los ojos de todos, y esas guerreras amazónicas se sonrojaron una tras otra, todas atraídas por el impulso invencible de Jianli. ¿Eh? Dian abrió su manita y tomó los copos de nieve que caían del cielo, un poco confundida. ¿Por qué está nevando? Está claro que paradisa islandes como la primavera durante todo el año, y es imposible que nieve en absoluto, pero los copos de nieve que caen frente a ti no te engañarán. Mirar. Los pensamientos de Diana fueron interrumpidos por un grito coqueto, emitido por una amazona, y todos miraron hacia donde ella señalaba. Jianli se paró sobre la cabeza de un dragón de hielo, mirando a los soldados alemanes que luchaban en el mar, y luego sus ojos se iluminaron con una tenue luz azul. Las palmas se elevaron ligeramente hacia el cielo, y al momento siguiente un fuerte viento sopló a su alrededor, formando una tormenta de hielo fría, que era extremadamente fría. ¡Uf! Una tormenta de hielo blanco azotó el mar, sin salvar a los soldados ni a los buques de guerra. Los pobres soldados ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, y la fría tormenta de hielo los congeló en esculturas de hielo, y el enorme buque de guerra de acero, se convirtió en hielo y se hundió hasta el fondo del mar con los intrusos que lo conducían. Jianli retiró las manos y el mar volvió a la calma, como si los invasores anteriores nunca hubieran llegado. Al mirar la heroica espalda de Jianli, los ojos de Diana brillaron y el poder invencible fue sin duda un rastro inolvidable en la mente de esta última. Las guerreras amazonas, al ver la muerte del enemigo, levantaron sus armas y vitorearon. Hipólita no gritó para detener sus víctores, al menos ninguno de ellos tenía una hermana sacrificada, y también tenían una amiga fuerte, lo que hizo que Hipólita se sintiera un poco feliz. Cuando Jianli regresó a la orilla, tanto Hipólita como Diana se acercaron a saludarlo. Su excelencia, su poder es realmente asombroso, sus logros mágicos no son, a mis ojos, comparables a usted, excepto los dioses. Hipólita dio su calificación más alta. Jianli sacudió la cabeza para indicar que no era nada, mirando los ojos adorables de Diana, no pudo evitar sonreír y bromear. ¿Te arrepientes de no haber aprendido magia? Sin pensarlo mucho, Diana respondió. No, todavía no creo que la magia sea para mí. De hecho, en el corazón de Diana, su curiosidad e interés nunca fueron mágicos, sino la persona de Jianli y el mundo exterior. Al ver la interacción entre los dos, Hipólita inmediatamente sacudió la cabeza con impotencia y la relación entre ellos se estaba desarrollando más rápido de lo que pensaba. Está bien, está bien, ese es el final de tu pequeña charla, ahora es el momento de que nos pongamos manos a la obra. Hipólita inmediatamente interrumpió la interacción entre los dos y dijo solemnemente. Diana también dejó a un lado su sonrisa juguetona, porque sabía que ahora había una palabra llamada guerra que los perseguía. Antíope también vino y celebró una reunión de emergencia en la playa. Justo ahora también viste y escuchaste, ahora se puede decir que Paradisa Island ya no es segura, y la fuerza de Ares casi se ha recuperado y pronto regresará e invadirá Paradisa Island. Cuando Hipólita mencionó a Ares, su cara se puso muy fea, porque había peleado con Ares y sabía que Ares era poderoso y difícil. Diana no pensó que Ares fuera terrible, abrazó los hombros de Jianli y dijo. Somos Amazonas Unidas, podemos ganarlo una vez, podemos ganarlo una segunda vez y todavía tenemos este poderoso ayudante. Antíope vio que el rostro de Hipólita se oscureció directamente debido al acto íntimo de Diana de sostener el hombro de Jianli, e inmediatamente tosió un par de veces para recordárselo a Diana. Pero cómo podría la ahora estúpida Diana conocer la insinuación de Antíope. Hipólita ignoró los movimientos de Diana y miró directamente a Jianli Dao. ¿Tienes algo que quieras decir? Jianli también sabía que Hipólita y los demás querían saber cuáles eran sus opiniones. Creo que Paradisa Island ha estado escondida durante miles de años, es hora de contraatacar y no se puede ser pasivo. Las palabras de Jianli encontraron las miradas de aprobación de Diana y Antíopes, y si no fuera por la presión de Hipólita, Antíopo habría planeado llevar a las Amazonas al mar para encontrar a Ares. Hipólita se puso a pensar profundamente y después de un tiempo respondió su decisión a los otros tres presentes. No, no podemos. Además de Jianli, Diana y Antíope se miraron, pero no esperaban que Hipólita negara directamente la idea de tomar la iniciativa. La decepción brilló en los ojos de Antíope, sabía lo que su hermana había pagado en la última batalla con Ares, y la sangre de muchas hermanas amazonas había forjado la isla paradisíaca de hoy. Diana preguntó directamente a sus dudas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos unirnos para derribar a Ares como lo hicimos antes? En ese momento, Diana era como una niña sencilla que había visto demasiadas historias y no sabía cuál era el costo de esa guerra. Hipólita se volvió y se fue, diciendo mientras se alejaba. No puedo llevar a mi pueblo a las guerras de otros, ya no podemos perder a nadie. Desde la liberación de las Amazonas, las Amazonas originales se han reducido directamente a la mitad, y si vuelven a estar contra Ares, me temo que no habrá Amazonas. En el pasado, Zeus y Hera estaban dispuestos a ayudarlos, pero sin las bendiciones de demasiadas religiones, no eran rival para Ares en absoluto. Después de todo, la guerra siempre estuvo ahí. No usará su poder divino para ayudar a las Amazonas, y si ha ayudado la primera vez, no habrá segunda. Antíope miró a Diana con ojos de disculpa, aunque ella era una facción de guerra principal y quería ayudar a Diana a hablar. Pero Hipólita era su hermana y reina, además también participó en la guerra en ese momento, y sabía que la paz no era fácil de lograr, y este asunto solo puede considerarse a largo plazo. Diana miró las figuras de Hipólita y Antíope que se alejaban, se sintió muy perdida, originalmente pensó que las Amazonas nunca temieron a la guerra, pero la Amazona de la que estaba orgullosa decidió escapar. Jianli, que no podía participar en los asuntos familiares de forma paralela, tuvo que darle una palmadita en la espalda a Diana para mostrar consuelo, quien sabía que Diana se arrojó sobre el pecho de Jianli y sollozó suavemente. Jianli tenía dolor de cabeza y ahora Diana es como una niña pequeña, está triste después de haber sido entrenada y no ha crecido para convertirse en una mujer maravilla en el futuro. Parece que todavía hay que pasar por el bautismo de guerra para renacer como la verdadera mujer maravilla. Jianli solo podía darle palmaditas en la espalda a Diana todo el tiempo, y después de consolarla, Diana levantó la cabeza y miró directamente a Jianli con ambos ojos. Al momento siguiente, una palabra sorprendente. Vamos a salir de aquí. Jianli se sorprendió cuando escuchó esto, ¿cómo podría ser esto tan similar a la sensación de fuga? Si se fugó con Diana sin permiso, Hipólita no podría perseguirlo y matarlo. Pero claro, Jianli también conocía el propósito de Diana, que no era más que el mismo que en el trabajo original, con la intención de ir solo al mundo exterior para luchar solo contra Ares. Pero Jianli no planeaba mezclar la historia de Diana, solo quería quedarse aquí, y luego, cuando llegó el momento, inmediatamente le dio unas palmaditas en el trasero y se fue. Diana vio que Jianli estaba dudando y luego apretó la mano de este último con ambas manos y lo miró con dos ojos llorosos. Por favor, ahora solo puedo confiar en ti. Está bien, está bien, te acompañaré. Después de la vacilación de Jianli, solo pudo aceptar impotente la solicitud de Diana. De todos modos, Ares no necesita que él haga ningún movimiento, Diana debería poder tratar con la otra parte, ¿verdad? Jianli de repente sintió que había aceptado demasiado rápido, porque en el trabajo original, Ares pudo perder contra Diana, quien de repente explotó debido a la muerte de Steve, y estaba llena de humedad. Hay tantas guerras en la historia de la humanidad, grandes y pequeñas, cuánto alimento se le ha brindado a Ares, y no hay razón para perder ante Diana, quien ha despertado el poder divino. Podría ser que todos los semidioses sean una existencia tan celestial. Por ejemplo, cierto calvo espartano. ¿Sí? Gracias, fuera. Al ver que Diana, quien superó la pérdida, se animó, Jianli también estaba de mejor humor y, efectivamente, a veces a los hombres les gustan las cosas puras. Después de ser acompañada por Jianli, Diana, que estaba de buen humor, regresó al Palacio de las Amazonas con él y pasó por la sala del consejo. Hipólita y las Amazonas interrogan a Steve a quien trajo. Steve se arrodilló en el suelo y cuando vio la escena de todas las mujeres frente a él, no pudo evitar quedarse un poco atónito y murmuró. Oh, no había tenido un sueño así desde que tenía trece años. Años. Díganos, ¿cuál es el propósito de que su gobierno nacional lo envíe a nuestra tierra? Impulsado por el lazo del mantra, Steve solo puede decir su propia verdad. Nuestro gobierno no lo sabía y vine aquí simplemente por accidente. Las comisuras de la boca de Steve se torcieron, a veces realmente odiaba eso que le permitía decir la verdad, sin la más mínima privacidad. Antioff no tenía mucho interés en la sesión de interrogatorio, y de repente vio pasar a Diana y Jianli, y con curiosidad los siguió. ¿Qué vas a hacer? Al ver que se descubrieron sus acciones furtivas, Diana se asustó tanto que solo pudo darse la vuelta obedientemente y hablar con Antioff sobre sus planes. Las comisuras de la boca de Antioff se elevaron levemente después de escuchar esto, y de repente se sintió muy feliz de que Diana tuviera su propia elección. Ve a buscar el artefacto, no nos sirve de nada, pero debe ser de mayor beneficio para Diana. Diana nunca esperó que Antioff realmente prometiera ayudarla a ocultar su decisión de irse sin permiso y permitirse tomar el artefacto amazónico. Gracias, Antioff. Al ver a Diana tirar de la espalda de Jianli, Antioff sonrió levemente y luego dijo detrás de él, ¿No puedes simplemente hacer la cara y despedirte de tu hija, hermana? Resultó que Hipólita ya había escuchado su discusión detrás del muro. Hipólita se paró junto a Antioff y suspiró en su boca. Después de todo, Diana ha crecido y ya no es la niña que miramos. Antioff estaba un poco desconcertado porque Hipólita declaró claramente que Paradisa Island no participaría en la guerra de los seres humanos en el exterior, pero permitió que Diana se aventurara sola al mundo exterior. Hipólita sintió la mirada en los ojos de su hermana, que reflejaba la espalda de Diana. Al final, siento que Diana tiene una misión diferente a la nuestra, no puedo protegerla por el resto de mi vida y espero que mi decisión sea la correcta. Diana se llevó los artefactos del templo, la espada afilada de Vulcano, el escudo divino redondo y el familiar traje de batalla griego. Pero desafortunadamente, el lazo actual de la verdad está en manos de Hipólita y otros, y Diana no tiene intención de venir. Después de todo, ahora están abandonando Paradisa Island en secreto. La luna brillante es como una joya brillante que refleja la superficie del mar, y las ondas del mar, como líneas finas, se tejen en una imagen pacífica. Gianli estaba empacando los suministros en el bote de madera, mientras Diana estaba parada en la orilla y dejando ir el viento, cuando de repente vio a Antíope Hipólita a su lado. Madre madre. Diana se dio cuenta de que habían descubierto su sigilo y todavía estaba un poco nerviosa. Una sonrisa apareció en el rostro de Hipólita, abrazó a su hija y le susurró al oído. Buen viaje, mi querida hija. Diana estaba un poco atónita, las comisuras de su boca sonrieron levemente, abrazó a Hipólita con fuerza y respondió con un HMM en la boca. Antíope sostenía un lazo de mantra que brillaba con una luz dorada, seguido por Steve, que estaba atado por un lazo de mantra. Llévelo con usted, su excelencia Gian está aquí y no me preocupo por lo que hará. Antíope luego le entregó el lazo de la verdad a Diana junto con Steve. En ese momento, Steve estaba amargado, pero estaba feliz en su corazón, porque finalmente pudo abandonar este lugar fantasma que parecía ser el cielo, pero en realidad era el infierno. Los tres se sentaron en el bote de madera y Diana se paró en la popa, mirando la isla paradisíaca que se alejaba cada vez más. Pronto, los ojos tristes desaparecen y son reemplazados por ojos inquebrantables, cuyo deber es derribar a Ares y salvar el mundo. Steve se sentó en la proa del barco, parecía como si quisiera hablar, pero finalmente dijo. Dos caballeros y damas, ¿pueden ayudarme a aflojar mis ataduras? Su brazo no se había movido durante mucho tiempo y el lazo atado a él le quemaba la piel, haciéndolo vivir con dolor. Diana fue amable y con un suave tirón de su mano, el lazo de la verdad soltó a Steve y automáticamente regresó a la mano del primero. Gianli miró a Diana y le preguntó. ¿Tienes hambre? Diana estaba un poco desconcertada porque Gianli preguntó esto, pero aún así asintió. Vi a Gianli agitar su brazo y ampollas envueltas en peces flotaban en la superficie del mar, y luego Gianli tomó la espada vulcana y la empujó, y el pez murió en el acto. Entonces Gianli abrió la boca y exhaló hacia el pescado, y lo que salió fue un fuego furioso, y pronto llegó un olor fragante. Los ojos de Diana se iluminaron y no pudo evitar aplaudir, luego tomó el pescado recién asado y se lo comió en pequeños bocados. Gianli miró a Diana que estaba comiendo pescado a la parrilla y sonrió levemente, y luego sintió la mirada de Steve. Gianli giró la cabeza, lo miró de arriba abajo y dejó de mirarlo. Steve forzó su rostro con amargura, porque sabía lo que quería decir por los ojos de Gianli, no era más que no estás discapacitado y eres un hombre que lo hará él mismo. Como en el trabajo original, se encontraron con un barco mercante durante el viaje, y después de la conversación amistosa de Steve y la fuerza de Gianli, el barco mercante estaba muy feliz de llevarlos a Londres. Gianli le dio unas palmaditas a Diana, que todavía dormía. Es hora de despertar, Wonder Pig. Diana se frotó los ojos somnolientos y nublados y miró a Londres, que estaba llena de industria pesada, que era muy inconsistente con el mundo exterior que esperaba. Comparado con los pájaros y las flores de Paradisa Island, está simplemente podrido. Los tres salieron a la calle, Steve fue solo a la sede para entregar las notas experimentales, y Gianli llevó a Diana a caminar por la calle. Todo tipo de cosas novedosas llenaron a Diana de curiosidad, y Gianli pacientemente hizo una enciclopedia a un lado. Gianli llevó a Diana a una tienda de ropa, incluso Diana, que es amazona, tiene un corazón para la belleza, después de todo, ella también es una mujer. Justo cuando Gianli admiraba la hermosa figura de Diana, una voz que no se había escuchado en mucho tiempo salió de su mente. Actualización del sistema completada. El sistema finalmente se actualizó y tuvo que ver que había de nuevo. Las condiciones de registro futuro cambiarán ligeramente y, en el futuro, solo se podrán activar recompensas de registro de series, como Gotham City, Batman y Joker. Hay tres condiciones para realizar el check-in para recibir la recompensa de check-in. Las recompensas serán de un nivel relativamente alto y no habrá productos defectuosos. Gianli se quedó estupefacto cuando lo escuchó, estaba soñando. Porque después de subir de nivel, la recompensa de registro cambió de tres a la misma. Aunque el sistema dice que la recompensa mejorará, no habrá ninguna recompensa que no sea de utilidad para Gianli, como ser competente en armas de fuego. Pero es una pérdida cuando lo piensas. Eso es todo, se ha ido. Te golpearé, Gianli se frotó las sienes, sin pensar en este sistema, era una persona de alta calidad. Ahora que las condiciones de registro se han activado en Diana y Paradis Island, y ahora solo un enemigo de la serie Wonder Woman, entonces es obvio que el objetivo es Ares. ¿Qué sucede contigo? La cara se ve tan fea. Tan pronto como Diana salió después de cambiarse de ropa, vio el rostro de Gianli como si alguien más le debiera dinero. ¡Ah nada! Es solo un sistema de perros. Después de que los dos caminaron por las calles, fueron al gabinete imperial de discusiones, y después de que Diana tradujera las notas experimentales, los funcionarios de alto rango del reino se negaron a enviar tropas porque habían planeado terminar la guerra con la rendición. Durante el proceso, Gianli observó la obra sin expresión alguna todo el tiempo, aunque sabía que alguien era el Buda Ares oculto, pero sin duda era una mala idea comenzar una guerra aquí. Este lugar se convertirá en un campo de batalla sobrehumano, Londres se convertirá en una ruina, lo que nuevamente involucrará el tema de cambiar el futuro, al menos Gianli no puede ignorar vidas inocentes. Para no escribir otro capítulo. Este comportamiento cobarde de los funcionarios de alto rango del reino dejó extremadamente insatisfecha a Diana, porque ella era una guerrera amazona y preferiría morir en la batalla que morir en la batalla en lugar de vivir rindiéndose. Además, hay muchos soldados en primera línea luchando, pero los políticos detrás planean venderlos para vivir humillados. Steve vio que la situación no era buena, así que sacó a Diana y Gianli de la Cámara del Consejo y les dijo que no nos quedaríamos de brazos cruzados y que si el gobierno no enviaba tropas, solo podríamos ir solos. Luego, Steve acudió al ayudante que pidió y Diana se puso de mal humor por lo que acababa de suceder. ¿Por qué? ¿Por qué quieren esto? Diana nunca entendió lo que pasaba por las mentes de los políticos corruptos. Diana, no creas que los seres humanos son hermosos, la naturaleza humana es compleja, conocerás a otras personas en el futuro, no te apresures a contactar primero, debes ver su naturaleza. De repente, Gianli sintió que la relación maestro-alumno entre él y Diana se mantenía sin cambios, y le enseñó todo a Diana. Llegó el momento del día siguiente. El grupo de Gianli y Diana llegó al frente, el ambiente gris, el humo de los disparos, el llanto de los bebés y el llanto de los soldados. Todos cuentan la crueldad de la guerra. Gianli vio a Diana correr hacia las trincheras enemigas, golpeando viva a una persona, y las balas no pudieron seguir la velocidad de Diana, como una diosa de la guerra. ¿No vas a subir y ayudar? Steve miró a Gianli, que estaba observando la batalla desde un lado, y preguntó, la otra parte estaba observando la obra de principio a fin, y de vez en cuando movía la cabeza hacia los lados para evitar algunas balas. Había visto la fuerza de Gianli con sus propios ojos y, mientras subiera, el lado opuesto podría ser destruido. No, no soy yo el protagonista de esta batalla. Gianli miró a Diana, que estaba poseída por el dios asesino, con una sonrisa. Cuando Steve escuchó esto, ya no persuadió a Gianli para que fuera a la batalla, sino que corrió al campo de batalla con sus amigos. Pronto, el grupo llegó a la ciudad en el trabajo original, los soldados alemanes no eran oponentes de Dian en absoluto, todos fueron asesinados sin dejar piezas de armadura, incluso el tanque fue derribado por ella. Los residentes locales dieron una calurosa bienvenida a Gianli y su grupo, y después de la comida, Gianli y Diana caminaron por el camino rural poco iluminado. Tu postura es tan encantadora hoy. Gracias gracias. Cuando Diana escuchó esto, no pudo evitar inmovilizar su cabeza hacia un lado, pero aún así, Gianli pudo ver sus orejas enrojecidas. Gianli también estaba un poco avergonzado de no ir al otro lado, porque estaba acostumbrado a estar en Gotham, y las palabras llenas de burlas fueron tan pronto como salió. El objeto es Diana, que acaba de nacer, como engañar a una niña que es tan pura como el papel blanco, lo que inevitablemente avergüenza un poco a Gianli. Entonces, ¿cómo se siente ser un héroe? Gianli cambió de tema y preguntó. Diana se mordió el labio inferior, y recordó cuidadosamente cómo se sintieron los habitantes del pueblo cuando la aplaudieron. No vine para que los aplaudieran, pero me alegré mucho cuando vi las sonrisas genuinas en sus rostros. Gianli sonrió con cierto alivio, e inconscientemente tocó la cabeza de Diana. Diana no supo lo que significaba esta acción al principio, pero cuando vio a un padre no muy lejos tocando la cabecita de su hija con una sonrisa en su rostro. ¡Quebrar! Gianli miró confundido su mano que había sido abofeteada, pero cuando se preguntaba, la mano de Diana lo sostuvo nuevamente. ¿Por qué Diana vio a una pareja tomados de la mano íntimamente? El complot ha ido avanzando, desde infiltrarse en la base del castillo, hasta destruir la ciudad con bombas de gas, y Gianli también evacuó a la gente del pueblo con anticipación gracias a la popularidad de Diana en la ciudad, reduciendo la tasa de bajas a cero. Luego siguió los pasos de Ludendorff hasta la base del aeropuerto, donde se almacenaban una gran cantidad de bombas de gas. Diana, ve y resuélvelo, y los demás nos quedan a Steve y a mí. Cuando Diana escuchó esto, asintió con la cabeza hacia Gianli y los demás, e inmediatamente persiguió en la dirección donde huyó Ludendorff. Steve se acercó a Gianli y le dijo, ¿No juegas un poco? Después de todo, me jactaba delante de mis amigos. Gianli lo miró, luego avanzó unos pasos, levantó las manos ligeramente hacia el cielo, y el enorme poder mágico en su cuerpo surgió salvajemente, y de repente, un golpe violento surgió debajo de sus pies. Abucheo. Un gigante de tierra y roca de cien metros de altura atravesó el suelo. Gracias Steve y los demás quedaron atónitos al ver esto, y no pudieron evitar retroceder unos pasos, la escena frente a ellos era demasiado asombrosa. Grita, Gianli cerró lentamente los ojos, su conciencia entró en el gigante de tierra y piedra, y pronto vio soldados alemanes cien metros más abajo. Bang bang. No importa cómo dispararan los soldados, no podían dañar a los gigantes de la tierra y las rocas en lo más mínimo, y parecieron darse cuenta de su debilidad y huyeron. El gigante de tierra y roca levantó un pie e inmediatamente bajó ferozmente, y el avión de hélice que originalmente estaba destinado a despegar fue pisoteado por el gigante de tierra y roca como un pequeño juguete. Steve y los demás se miraron y parecía que no eran necesarios ahora, porque las tropas enemigas fueron pisoteadas hasta la muerte o huyeron temprano. En la atalaya, Diana sacó su espada vulcana del cuerpo de Ludendorff, pensando que la guerra debería haber terminado, pero vio a varios soldados desesperados portando bombas de gas. ¿Lo notaste? De repente, una voz sonó en mis oídos. La espada de Diana apuntaba en la dirección de donde provenía la voz, y era Sir Patrick, quien la había visto antes en el Concilio del Cielo. Parecía ser una intuición del cuerpo de un semidios, y sintió que la persona frente a ella se parecía más a Ares que a Ludendorff. Los ojos de Patrick ya no eran tan débiles como en el reino, reemplazados por una mirada agresiva y tiránica. Tú, tú eres Ares. Las comisuras de la boca de Ares estaban levantadas y sus manos estaban en la parte baja de su espalda, aparentemente sin mirar a Diana a sus ojos. Diana, hermana mía, debes ser consciente de lo que es la naturaleza humana, estos productos inferiores creados por Zeus. Las pupilas de Diana se encogieron al escuchar esto, se sorprendió por las palabras de Ares sobre mi hermana y sacudió la cabeza de manera un poco inaceptable. Tú, estás mintiendo. Desde pequeña, Hipólita le dijo a Diana que había nacido de una combinación de tierra, lluvia y sangre, y el rayo de Zeus. Parece que la mujer de Hipólita no te dijo el verdadero origen, de hecho, no naciste de Amazonas, sino de la unión de Hipólita y mi padre, es decir, Zeus. Dijo Ares, sus ojos no pudieron evitar mostrar burla, ya fuera hacia Zeus o Diana. Beber. Diana ya no pudo soportar las palabras de Ares y corrió hacia Ares con un arrebato violento. Ares instantáneamente apretó el puño y golpeó el escudo divino en la mano de Diana, y la enorme fuerza hizo volar la figura de Diana, volando hacia atrás a cien metros de distancia antes de aterrizar con dificultad. Diana se puso de pie, con la cabeza ligeramente levantada y sus ojos penetrantes miraron a Ares, que colgaba sobre su cabeza. Resuélvete y regresaré a Paradisa Island y destruiré a todas las Amazonas bajo la protección de Zeus. Tan pronto como las palabras cayeron, Ares agitó la mano y las llamas abrazadoras cubrieron todo su cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, una armadura negra que brillaba con una luz plateada apareció en el cuerpo de Ares, y sostenía un hacha gigante en su mano. Al momento siguiente, Ares y Diana cargaron al mismo tiempo, y las chispas provocadas por la colisión de la espada vulcana y el hacha gigante iluminaron la oscuridad circundante. En la distancia, Jianli de repente recibió una advertencia de Xenaniar Incolor, y apareció un aura poderosa dentro del rango de detección de Xenaniar Incolor. Jianli estaba seguro de que el dueño de ese aliento era Ares, y luego retiró su poder mágico sin dudarlo, y el gigante de tierra y roca de 100 metros de altura colapsó instantáneamente después de perder su soporte mágico. Entonces Jianli inmediatamente corrió hacia el lugar donde Diana y Ares estaban peleando. Vi que Diana voló boca abajo a decenas de metros de distancia y cayó al enorme pozo que fue destrozado. Diana se puso de pie, de repente sintió un escalofrío, miró hacia arriba y vio que Ares la estaba atacando desde lo alto con un hacha gigante. ¡Oh! Diana rápidamente tomó el escudo divino a su lado, e inmediatamente lo levantó en alto y abruptamente atrapó el corte del hacha gigante de Ares. Justo cuando Ares estaba a punto de levantar el hacha gigante y continuar cortando, se escuchó un sonido de aire rompiéndose y Ares giró la cabeza para ver que un dragón de tierra lo arrojó contra el depósito de municiones a 100 metros de distancia. ¿Estás bien? Jianli ayudó a Diana a levantarse y dijo con preocupación en su tono, ¡Estoy bien! En ese momento, Diana estaba un poco avergonzada, su rostro color trigo estaba manchado de polvo y su cabello negro originalmente sedoso también estaba desordenado debido a la batalla. Inicie sesión en la serie Wonder Woman, Recompensas, Kratos Panel, Blade of Chaos. Tiene las características de atacar a dioses. Jianli miró la recompensa esta vez con cierta sorpresa, dio la casualidad de que esta vez el enemigo era Ares, el dios de la guerra, y era apropiado tomar el poder de Kratos, quien era un enemigo mortal de Ares, para resolver la otra parte. Cabe mencionar que la plantilla de Kratos obtenida en esta ocasión es Kratos luego de convertirse en el dios de la guerra, por lo que tiene el poder divino de aplastar montañas y piedras y sacudir la tierra. Ares salió de las llamas explosivas, se dio unas palmaditas en la tierra de su armadura y miró a Jianli con ojos tiránicos. ¿Magia? Realmente no esperaba que Diana conociera a un mago tan poderoso como tú. Al ver esto, Diana sostuvo el escudo divino en su mano para proteger a Jianli detrás de ella, porque a sus ojos, Jianli era una piel crujiente que podía hacer magia, y le preocupaba que el toque de Ares la rompiera. Jianli le dio unas palmaditas en el hombro a Diana para tranquilizarla y luego caminó detrás de esta última. Tan pronto como su mente se movió, la plantilla de Kratos se activó automáticamente y, en un instante, una fuerza poderosa llenó todo el cuerpo de Jianli, que puede ser el poder divino de la posición del dios de la guerra. Jianli se miró las manos, todavía su propia piel, afortunadamente no necesitaba heredar su apariencia, de lo contrario sintió que su cuerpo tenía una capa de cenizas y se sentía extraño. ¿Eh? Ares estaba muy consciente de los cambios en el cuerpo de Jianli, y la respiración era similar a la de él. Esto no puede ser. Ares ya sabía que era ese aliento, era el aliento de los dioses, pero el aliento de cada dios era diferente y cuál era el aliento similar a él en el cuerpo de Jianli. Jianli sacó la chaosblade del espacio del sistema y miró la doble espada ardiendo con el fuego insaciable en su mano, le gustó desde el fondo de su corazón. Las comisuras de su boca formaron una sonrisa feliz y sus ojos miraron a Ares, quien poco a poco se volvió solemne. Ha llegado nuestro turno. Auge. Ares siguió empuñando su hacha gigante para bloquear las espadas del caos que barrían ambos lados, y antes había subestimado el poder de estas dos espadas. Pudo rascarse el cuerpo y la herida no pudo sanar de inmediato, como si la estuvieran asando al fuego. Maricón. Ares fue atravesado su armadura por una de las espadas del caos, atravesando su carne y sangre, y las llamas de la espada seguían quemando su cuerpo. La comisura de la boca de Jianli levantó una hueca de desprecio y las cadenas envueltas alrededor de la espada del caos comenzaron a ponerse rojas, como si hubieran sido quemadas por el fuego. La temperatura en el Chaos Blade aumentaba cada vez más, e incluso olía un olor a carne, que dolía a Ares. Al ver que Ares estaba inmovilizado por la espada del caos, Diana inmediatamente pisó ambos pies y toda la persona saltó alto, sosteniendo la espada Vulcan en alto y volando desde el aire. ¡Guau! Con un sonido de aire rompiéndose. Maricón. La espada Vulcana rompió la armadura del pecho de Ares, dejando una herida sangrienta en su pecho. Ejen. Ares resopló de dolor y miró a Diana y Jianli con odio en los ojos. Desde que el hombre se unió a la pelea, comenzó a pelear con dos puños y cuatro manos, y la pelea se volvió cada vez más difícil, especialmente la fuerza de ese hombre era inesperadamente fuerte. Incluso se puede comparar con este dios suyo. ¿Tú quién diablos es? Ares soportó el dolor causado por la espada del caos y le preguntó a Jianli. No necesitas saber quién soy. Tan pronto como las palabras cayeron, Jianli tiró con fuerza y la espada del caos voló hacia el primero con Ares. Inmediatamente, Jianli pateó el pecho de Ares y, de repente, el cuerpo de Ares se separó de la espada del caos, arrojando sangre escarlata. A Ares no le importó la herida, e inmediatamente instó a su poder divino, levitó la tierra y los fragmentos de roca a su alrededor, y luego los arrojó hacia los dos. Al ver esto, Jianli empuñó la espada del caos e inmediatamente las dos espadas chocaron en el aire, lo que resultó en una violenta explosión que destrozó toda la tierra y los fragmentos de roca que volaban. Diana vio el humo después de la explosión, sintió la oportunidad, levantó su escudo divino y se estrelló contra Ares con una carga. Ares fue lanzado a 100 metros de distancia, cayó al suelo con dolor, y luego vio una figura que comenzaba a caer sobre él, Ares se levantó, pero no tuvo tiempo de esquivarlo. Jianli voló desde una gran altura y, con una mano, apretó el puño y atacó a Ares. Para no quedarse atrás, Ares también apretó los puños y se enfrentó a Jianli, pero cuando los dos puños chocaron, sonó un sonido nítido. Era el sonido de fracturas provenientes de la mano de Ares. Ejen. Ares cayó al suelo con dolor, pero no esperaba que el humano frente a él realmente tuviera un poder de puño tan poderoso, y había estado en una posición inferior. Las comisuras de la boca de Jianli se elevan, atacando a Dios, muchacho. Luego, Jianli agarró la espada del caos en su mano y la apuñaló ferozmente en el pecho de Ares, salpicó sangre y el primero pisó la muñeca del otro con ambos pies, lo que hizo que la otra parte no pudiera moverse. Esta vez, Ares supo que había sido derrotado, pero en lugar de suplicar clemencia, dejó a un lado sus crueles palabras. Volveré, mientras todavía haya guerra en este mundo. A Jianli no le importaron en absoluto las crueles palabras de Ares, y respondió en un tono indiferente. Entonces simplemente mata de nuevo. Al momento siguiente, la espada del caos comenzó a emitir una luz carmesí, Ares dejó escapar un grito de dolor, y su cuerpo comenzó a agrietarse. Abucheo. Ares se convirtió en una luz roja y desapareció en el vacío. Diana exhaló un suspiro de alivio, caminó lentamente hacia el lado de Jianli y dijo con una sonrisa. ¿Ganamos, verdad? Bueno, ganó. Con la derrota de Ares, el dios de la guerra, Diana y Jianli regresaron juntos a Paradisa Island. Cuando Hipólita y Antíope se enteraron de la derrota de Ares, ambos abrazaron a Diana con una mirada de alivio, y ella se había convertido en una guerrera amazona por sí sola. También aprendieron que Jianli no solo protegió a Diana durante este viaje, sino que también jugó un papel importante en la batalla contra Ares. Jianli fue inmediatamente invitado a ser invitado en Paradisa Island, e incluso si se establecieron en Paradisa Island, estaban muy felices, e incluso las amazonas en Paradisa Island consideraban a Diana y Jianli como ídolos, y eran su objetivo para ponerse al día. Jianli debe haber rechazado esta amable oferta, ha decidido caminar por este mundo de la mano de Diana, para luego dejar este tiempo y espacio unos años antes de nacer, evitando la posibilidad de problemas en el tiempo y el espacio. El tiempo vuela y han pasado 50 años en un abrir y cerrar de ojos. Jianli acompañó a Diana en la tierra de este mundo, y participó en guerras grandes y pequeñas. Durante estas guerras, Diana ha perdido la fe y la confianza en la humanidad, creyendo que las guerras humanas ni siquiera tienen que ver con Ares, sino con la humanidad misma. Los dos se sientan en un barco de madera de regreso a Paradisa Island. En este momento, Diana ha perdido su infantilismo en ese momento, y se ha vuelto bastante madura y atractiva, pero sus ojos se han puesto pálidos. Ambos son inmortales, Diana es un semidios y Jianli lo es porque tiene el factor dionisíaco en su cuerpo. Se sentaron juntas en silencio, con Diana tomando la iniciativa para romper la atmósfera silenciosa. ¿Vas a salir de aquí? No. Las palabras de Diana no significaron que Jianli quisiera abandonar este lugar, sino dejar este tiempo y espacio. Sí, he estado aquí suficiente tiempo. En estos 50 años de llevarse bien, Diana supo que Jianli no era de su época, sino del futuro, y él siempre supo lo que sucedería en el momento siguiente. No puedes quedarte un poco más. Incluso si es para mí. Diana tenía un poco de súplica en sus ojos, como si fuera a derramar lágrimas en el momento siguiente. Jianli negó con la cabeza, Diana vio esto y no soportó más, abrazó el cuello del primero y besó suavemente los labios del otro. Después de mucho tiempo, los ojos de Diana eran afectuosos y tocó la mejilla de Jianli. Iré a verte y me diré dónde puedo encontrarte. Gótica. Después de que los dos estuvieron calientes por un tiempo, Jianli se convirtió en una luz blanca y desapareció frente a los ojos de Diana. Diana no pudo contener más la tristeza de la separación, se cubrió el rostro y sollozó sola. La princesa del Amazonas originalmente perdió la fe en el mundo humano, pero gracias a una persona, se interconectó con el mundo humano. Gotham 30 años después. Una pareja caminando por el parque, burlándose de un niño en brazos de la mujer. En ese momento, una mujer hermosa y conmovedora se acercó a ellos y miraba al bebé con los ojos muy abiertos en los brazos de la mujer. ¡Qué lindo bebé! ¿Cómo se llama? Aunque la pareja tenía curiosidad sobre la identidad de la mujer frente a ellos, ellos, respondieron pacientemente. Su nombre es Jianli. La mujer quedó un poco atónita, las comisuras de su boca formaron un arco encantador y, después de dar las gracias, abandonó el campo de visión de la pareja. Será mejor que espere a que vengas tú mismo a verme, que es también el castigo que te he esperado durante 40 años. En un abrir y cerrar de ojos, Jianli regresó a la ciudad familiar y, afortunadamente, en la última oportunidad, regresó con éxito a Gotham. En el periodo de tiempo más cercano al tiempo original, Jianli pidió a la gente del lado que supieran que había estado fuera durante un año en este periodo de tiempo. Ojalá no pase nada grande. Jianli regresó a la mansión. Cuando abrió la puerta y entró, descubrió que la habitación estaba muy desierta y que la casa que alguna vez fue animada se había vuelto inusualmente silenciosa. ¿Xiaoba? ¿Xiaofen? ¿Arleen? Jianli gritó a su alrededor, pero nadie le respondió. Knock Knock el sonido de tacones altos pisando el suelo sonó lentamente. Jianli lo miró cuando escuchó el sonido y descubrió que era Black Lily quien se acercó. Afortunadamente todavía había gente aquí, de lo contrario habría pensado que algo grande había sucedido. Black Lily podía sentir la conexión entre ella y Jianli, por lo que era correcto estar seguro de que la persona frente a ella era su maestro. ¿Dónde has estado este año? Esa es una larga historia, ¿qué pasa con los demás? Black Lily se sentó en el sofá, tomó un sorbo de té negro y dijo. Después de que desapareciste durante unos días, las chicas de la familia estaban muy ansiosas. Jianli y Black Lily se sentaron juntos, escuchándose hablar sobre los cambios del año pasado. Barbara y Stephanie usan la supercomputadora de Batman para encontrar a Jianli, y Bruce se da cuenta de que esto preocupa a Jianli y acepta de inmediato. Selena era un poco desalmada y sin pulmones, y sin la compañía de Jianli, se reencarnó como Cadwoman y robó joyas preciosas afuera, pero volvía a dormir todas las mañanas y dormía en la habitación de Jianli. La más exagerada es Aye, en realidad está sola en Gotham para encontrar el rastro de Jianli y utiliza el método de irrumpir en la casa. Aye incluso hirió a muchas personas, pero afortunadamente no hubo víctimas mortales y la compensación estuvo a cargo de Bruce solo. Si no fuera por Black Lily protegiendo en las sombras, tal vez Aye estaría apuntando a la cabeza en este momento. El sheriff Gordon arrestó a la problemática Arley en la comisaría, pero debido a la naturaleza demasiado bulliciosa de Arley, los colegas del departamento de policía no pudieron soportarlo. Además, el espíritu de Aye es un problema, por lo que Gordon planea enviar Arley a Arkham, y Bruce conoce muy bien la relación entre Aye y Jianli, por lo que no recibe ningún maltrato en Arkham. Vi el lugar cuando visité la prisión, como la habitación de una princesita, si no fuera por el rostro apático de Arley, habría pensado que viajaba allí. Después de que Jianli escuchó, inmediatamente se levantó y se preparó para ir a Arkham para traer a Arley de regreso, pero cuando no dio algunos pasos, Black Lily lo detuvo. En realidad, hay una cosa más que no sabes. ¿Qué? El payaso no está muerto, sigue vivo. Al escuchar esto, Jianli frunció el seño, recordó que había enterrado al payaso en el suelo la última vez, podría ser que no entendía lo suficiente sobre la configuración del factor dionisíaco. Se perdió un paso. Pero Jianli nunca esperó que la clave de la resurrección del payaso fuera que el hermano menor del payaso planeara recuperar el cuerpo del payaso para reclamar al rey. Deja esto en paz, ahora traeré a Arley de regreso primero. Jianli llegó a la puerta del Arkham Asilun. El ambiente aquí no tiene vida y el cielo está cubierto de nubes oscuras y relámpagos. Este lugar fantasma que absorbe talentos es realmente extraño. De repente, Jianli dejó de avanzar porque detectó un aliento familiar, era el aliento de Bruce. Bruce, que ya se había convertido en Batman, se quedó detrás de Jianli y le dijo. Finalmente regresaste después de un año de desaparición. Dime dónde has estado este año. Jianli tiene el pase de Arkham y él y Bruce caminan hacia Arkham Asilun. Este asunto es muy complicado, te lo diré más tarde, ahora trae a mi novia loca primero. Bruce guardó silencio y estuvo de acuerdo con las palabras de Jianli, y luego fueron a la sala separada donde estaba detenida Arley sin problemas. Los guardias aquí son todas mujeres, y la sala donde se encuentra Arley es principalmente rosa, y también hay muñecas y juguetes de peluches parecidos por la sala. Los párpados de Jianli saltaron y miró a Bruce que estaba a un lado. Si no supiera que se trataba de Arkham, habría pensado que esta era la habitación de qué princesa. Bruce se encogió de hombros, su tono era frío y dijo sin expresión. Pensé que a ella le gustaría. Déjame salir. Mi amor todavía está esperando que guarde. Vi que Ayi seguía golpeando la ventana de vidrio a prueba de balas de la celda, y los guardias de la prisión que los rodeaban parecían estar acostumbrados, por lo que todos llevaban auriculares con cancelación de ruido en los oídos. Arleyen. Jianli llamó suavemente. Arley quedó un poco aturdida, y cuando vio que el hombre en el que estaba pensando estaba justo frente a ella, inmediatamente se sorprendió y saltó en el acto. Vete, mi pequeño amor. Bruce le indicó al guardia de la prisión que abriera la puerta de la celda, y cuando se abrió la puerta de la celda, Arley no podía esperar para saltar. Mi pequeño amor, ¿a dónde has ido? No me lleves contigo. Arley parecía muy hambrienta e imprimió huellas de labios rojos en el rostro de Jianli. Está bien, está bien, baja tú primero. Jianli empujó suavemente a Arley que estaba colgando de él. No lo hago, voy a reponer la cariñosa energía de la separación. Bruce sabiamente se distanció de este lugar del bien y del mal, porque alguien todavía es viudo. Tengo que encontrar una manera de cazar a Bruce. Tales pensamientos pasaron por la mente de Jianli, y ya no pensó en eso. Después de todo, todavía tenía muchos confidentes que no se sentían consolados. Después de eso, Jianli regresó a su mansión, y sucedió que Bárbara y Estepanie también regresaron aquí, y ambas abrazaron a Jianli con lágrimas en los ojos. Sólo el rostro sin corazón de Selena era plano, como si supiera que Jianli no tendría un accidente, pero también estaba feliz desde el fondo de su corazón por el regreso de Jianli. Ay, maldito encanto, pensó Jianli muy angustiado. Noche. Jianli, que estaba acostado en la cama, se miró las manos encadenadas a la cabecera de la cama y luego miró a Bárbara, que estaba parada al final de la cama. En ese momento, Bárbara vestía el traje de la chica murciélago, y el arco cerrado delineaba perfectamente la figura de Bárbara. ¿Xiaoba, qué tipo de obra estás haciendo? Las comisuras de la boca de Bárbara formaron un arco encantador y luego se sentaron en la cintura de Jianli, su mano deja de acaricio suavemente el abdomen de Jianli y se dijo a sí misma. Esta noche, Badgir le interroga a un criminal especial que esconde un arma letal y debe utilizar todos los medios para lograr que le entregue el arma. Entonces, en el segundo siguiente, la elegante figura de Bárbara se inclinó ligeramente. Después de que Jianli regresó a su línea de tiempo, pasó un mes sin incidentes, no sucedió nada importante y el payaso desapareció nuevamente. Jianli también corrió especialmente a París para reunirse con Diana, y los dos regresaron a su mansión después de estar juntos durante medio mes. En cuanto a traer de regreso a Diana, la razón de Jianli es que Diana tiene su propio trabajo en el museo y, lo más importante, tiene muchos confidentes en su familia y está preocupado por el brote del campo azura. En ese momento, Jianli Zen y D.C. Zuldig Grayson estaban pescando en el extranjero y su ubicación estaba bastante cerca de Metropolis y Gotham City. Barco de pesca de la marca Wayne, limpio y noble, color negro familiar, todo lo que debes tener, razón por la cual Jianli quiere llevar a la familia Wayne a pescar. Dick bostezó con lágrimas en los ojos, estaba tan aburrido que hasta ahora no había pescado ni un solo pez. Wow, enganchado de nuevo. Dick, aburrido, miró el cubo a los pies de Jianli y, en realidad, había muchos tipos de peces dentro. Y el suyo está vacío. Me despedí especialmente de la comisaría, pensé que me llevarías a una fiesta, pero me llevaste a este gran mar azul para pescar y estar con peces. Dick Grayson es un oficial de policía en el departamento de policía de Brodeaven, y en lugar de acompañar a las mujeres policías, corre para acompañar a sus amigos a pescar peces aburridos, y Dick no puede esperar para bofetearse. A Jianli no le importaron en absoluto las quejas de Dick y dijo con una sonrisa sin corazón. Oh, esas pocas personas de tu familia no están disponibles. Bruce, también lo sabes, no puedo esperar a mirar su ciudad gótica todos los días, y Jason también está ocupado con sus propias ideas, Tim está entrenando, solo que tú eres el más ocioso, solo preocúpate por las chicas de la estación de policía. Cuando fue a buscar a Dick, la otra parte estaba charlando con la mujer policía, si llegaba más tarde, se estimó que solo podría ver a Dick quien abrió una habitación con la mujer policía en el hotel. El cañón autopropulsado humanoide se sintió inmediatamente infeliz cuando lo escuchó. ¿Cómo me llamas más inactivo? Soy un Nick Dwing, Brodeaven está esperando que lo salve. Ah, sí, sí, gran héroe Nick Dwing, primero puedes salvar mi billetera arrugada, después de todo, no tengo mucho dinero para alquilar barcos de pesca y equipo de pesca. Dick se rió enojado cuando lo escuchó, ¿Hian Li no tendrá dinero? En tantos años, Gian Li hace mucho que no sabe cuántas veces cortó las transacciones de los gánsteres, convirtiendo ese dinero negro en sus propios activos a través del grupo Winey. Con el paso del tiempo, los activos totales de Gian Li han ascendido gradualmente hasta convertirse en el segundo hombre más rico de Gotham y ha establecido su propia empresa de inversión. Winey Group, Lex Group y Ferriser Lines tienen inversiones y actualmente son operados por Bárbara, Black Lily y Selena. A cierto hombre de apellido Winey no le importó este asunto y hizo la vista gorda. La generosidad del dinero solo es generosa con sus propias mujeres, pero para estos amigos varones, son parciales. Justo cuando Dick estaba a punto de regresar con Gian, vio Humo elevándose en la distancia y le gritó a este último. Oye, Gian, mira hacia allá. Gian Li primero miró a Dick con sospecha y luego miró en la dirección que señalaba y, efectivamente, como dijo Dick, parecía haber un gran incendio allí y Humo negro se elevaba hacia el cielo. Vamos a ver. Dick fue declarado culpable de enfermedad profesional e inmediatamente se sentó al conductor y condujo el barco pesquero en dirección al incendio. Al acercarse, vieron una explosión en un pozo de perforación, y solo un avión de rescate volaba por los aires. En este momento, la vista de Gian Li sintió un aura poderosa y estaba debajo de su bote. Dick, alguien debajo de nuestro barco se ha caído por la borda. Cuando Dick escuchó esto, rápidamente corrió al lado de Gian Li, miró hacia el mar y, de hecho, vio una figura en el mar. Sin decir una palabra, se quitó la ropa, dejando solo un par de boxers, dejando al descubierto sus caderas que estaban aún más respingadas que las de las mujeres comunes, para luego saltar al mar para rescatar a la persona que cayó al agua al barco pesquero. Gian Li miró a la persona que fue rescatada por Dick, e inmediatamente supo la identidad de la persona frente a él, el familiar Menton, junto con el aura poderosa sin precedentes, era el futuro superhombre Clark Kent, también conocido como Carlisle. Resulta que comienza la trama de El Hombre de Acero. Dick se secó el cuerpo con una toalla y vio que Gian Li había estado mirando a la persona que acababa de ser rescatada por él y preguntó con cierta duda. ¿Cómo, lo conoces? Sí, es solo que él no me conoce. Dick arqueó las cejas, un poco confundido por las palabras de Gian Li, y luego no pensó demasiado, porque pronto, el hombre que rescató se despertó. Gian Li sonrió, caminó hacia él y se puso en cuclillas. Chico, estás despierto, la operación fue exitosa. Ignóralo, ¿estás bien? Dick miró a Gian Li y le dijo a Clark con preocupación en su tono. El barbudo Clark primero miró a Gian Li y Dick con sospecha, luego se levantó y dijo con gratitud en su tono, gracias por su ayuda. Póntelo, grandullón. Gian Li sonrió y le entregó a Clark la ropa que Dick había usado antes, lo que provocó los ojos enojados de Dick, pero a Gian Li no le importó en absoluto. Luego, emprendieron el camino para enviar a Clark a casa. Gian Li y Dick, como dos cortesanas, naturalmente conversaron bien con Clark. Ambos le revelaron sus nombres reales a Clark, pero solo Clark ocultaba deliberadamente su nombre real y a Dick no le importaba. Solo Gian Li sabía que la otra parte se había estado ocultando deliberadamente debido a su padre adoptivo, incluso si estaba trabajando, usaba una tarjeta de identificación y un nombre falsos. Poco después de atracar, los dos se despiden del futuro Superman Clark. Gian Li estiró su cintura perezosa y luego miró el reloj en su muñeca, también planeaba ir a Francia para acompañar a su Diana. Tengo que ir con mi novia maravillosa, tú puedes cuidarte tú misma. Al escuchar esto, Dick presenció la partida de Gian Li con la cara negra, le pidió que pescara en el mar, luego le dio unas palmaditas en el trasero y se fue sin siquiera decir una palabra. Este bastardo no habría acudido a los equipos de putas blancas y a los barcos de pesca, ¿verdad? En estos días, Gian Li es una persona ocupada, porque no hay eventos importantes en los que participar, lo que hace que Gian Li solo pueda disfrutar en el apacible municipio. Gian Li a menudo se regaña a sí mismo, no dejes que el deseo rompa tu voluntad. Luego inmediatamente cayó en el suave abrazo de Diana, hay tantas novias maravillosas y hermosas que quieren convertirse en monjes. Gian Li llegó a la villa que Diana compró en París, Francia, lo cual también es interesante decir, Diana en realidad tomó las antigüedades de Paradisa Island y las vendió en el mundo humano y se convirtió en una mujercita rica. Abrió la puerta con la llave y luego vio a Diana desayunando allí con un fino pijama de casa. El lado hermoso y conmovedor de Diana provocó las fibras del corazón de Gian Li, avergonzado de pellizcar, ahora el tío de Gian Li y yo, ah, hemos sido atravesados por el deseo. —¿Por qué estás aquí? Diana solo vio a Gian Li caminando frente a ella, la abrazó y la llevó a su habitación. Diana no sabía qué quería ser Gian Li, el pequeño lobo, pero después de conocer la esencia de la comida, también estaba muy feliz de quedarse con Gian Li. Después de acariciar suavemente el pecho de Gian Li, movió su cuerpo sobre la cama para sentirse más cómodo y dijo con una sonrisa. —Vine aquí una vez hace unos días, debes tener moderación. —Pedo de templanza, solo puedo decir que el físico entre las personas no se puede generalizar. —Gian Li ahora se atreve a preguntar, físico de supersoldado, superenergía más fuerza superfísica, tres hermanos, hay una combinación de generales. —Las tres habilidades están combinadas, Diana, ¿cómo puede ser difícil? —Gian Li sonrió con desdén y los dos instantáneamente entraron en un estado de batalla, y ahora, entre los muchos confidentes, solo Diana, que es una semidios, puede resistir el ataque de Gian Li. El resto fueron decapitados después de solo tres asaltos, derrotados e incapaces de continuar. Desde la fresca mañana hasta el mediodía, cuando el sol ardía, la batalla entre los dos finalmente amainó y terminó en un empate entre los dos bandos. Los ojos de Diana estaban llenos de felicidad, estaba acostada en los brazos de Gian Li con la cara roja, y Gian Li tocaba la suave piel de Diana sin fin. Tiene que admitir que en el mundo del cómic americano la belleza y la piel de estas heroínas son excepcionales, al menos él lo ha experimentado muchas veces. Y la figura de Diana es más poderosa, alcanza el nivel justo, no demasiado llena de músculos, al menos la línea del chaleco abdominal llena de belleza satisface en gran medida el deseo de conquista de Gian Li y satisface el rico fetiche X de Gian Li. Toda la sala parece estar un poco agrietada por la destrucción de las dos personas, ya sea la mesa, el mostrador y otros muebles, obviamente la acción de jugar al póker en este momento es demasiado pesada. Diana tenía algunos atributos de buena esposa y madre, y después de que los dos se levantaron, limpiaron solos una habitación desordenada. Posteriormente, los dos llegaron juntos a la sala, preparando un delicioso almuerzo para reponer fuerzas físicas, por supuesto, inevitablemente habrá algún contacto físico ambiguo durante el proceso de cocción. En la mesa, los dos felizmente prepararon su almuerzo y Diana dijo mientras comía. En unas semanas, mi hermana Donna se quedará con nosotros por un tiempo. Gian Li, naturalmente, sabía de quién estaba hablando Diana, había estado en Paradisa Island durante 50 años y, naturalmente, también conocía a su cuñada Donna Troy. Entonces no he visto a esa niña en 50 años, y se estima que estos 50 años han hecho de la otra parte una niña hermosa. Al mismo tiempo, Diana se enteró de que hace apenas 10 años, un nuevo miembro llegó a Paradisa Island, se dice que es la hija de Zeus dejada por la aventura, la media hermana de Diana. Gian Li escuchó, ¿no es esta Cassie? Cassie Sandmark, también conocida como Cassandra Sandmark, es la segunda Wonder Girl después de Donna Troy, una joven de 14 años. Inesperadamente, ha aparecido la familia Wonder Woman, y es muy feliz pensar en ello cuando tenga dos hermosas cuñadas en el futuro. De repente, la pantalla del televisor LCD que originalmente estaba apagada en la sala de estar seguía parpadeando, lo que parecía extremadamente extraño. Diana frunció el seño y lanzó su mirada dudosa a Gian Li, quien también frunció el seño. Y después de que Gian Li conoció a Superman por casualidad, fue fácil adivinar lo que estaba pasando. En. Uno de los enemigos de Superman, el General Zod, ha llegado a la Tierra. Pronto, la televisión comenzó a volver a la normalidad y lo que apareció en la pantalla fue una cara extremadamente borrosa y caótica. Mi nombre es Zod, vengo de un planeta lejano, he cruzado innumerables mares estelares para llegar a la Tierra, y desde hace algún tiempo, tu mundo ha albergado a uno de mi pueblo de Tripton. Te pido que me lo devuelvas, por alguna razón eligió ocultarte su secreto, trató de encajar, se parecía a ti, pero no te pertenecía. Carleire, sal y ríndete dentro de 24 horas, o el mundo soportará las consecuencias. Tan pronto como bajó la voz, el televisor volvió a mostrar una pantalla negra, como si nada hubiera pasado. ¿Necesitas que haga un movimiento? Diana miró a Gian Li con cierta preocupación, se había enamorado de esta vida ordinaria y ya no quería levantar la espada en su mano. Pero si fuera por Gian Li, ella estaba dispuesta a ponerse esa armadura nuevamente y recoger esos artefactos. Gian Li vio la preocupación y la preocupación en los ojos de Diana, sonrió y acarició la mejilla de esta última. No te preocupes, alguien hará un movimiento. No importa, Gian Li hará un movimiento. El día antes de la llegada de Sol, Clark viajó al Polo Norte, conoció a la periodista Loise y descubrió la nave espacial kriptoniana que había llegado a la Tierra hace más de 20.000 años. Al mismo tiempo, también aprendió realmente de dónde venía, quiénes eran sus padres biológicos y cuál era su verdadero nombre. Al enterarse también del periodo de gloria de kripton hasta el periodo final de destrucción, Clark incluso se enteró por su padre biológico Joe Eire de que había algo extraño en la destrucción de kripton, pero él tampoco lo sabía. Carlos, hijo mío. No estás solo, tienes una prima que también logró escapar de kripton, pero por alguna razón especial no llegó a tiempo a la Tierra. Clark asintió cuando escuchó esto, y también se sintió un poco feliz en su corazón, porque demostraba que él también tenía una familia conectada por sangre. ¿Por qué no te unes a mí? Los ojos de Joel se oscurecieron un poco. No podemos, porque nacimos en kripton. El significado de esta oración es que Joel y otros son kriptonianos criados artificialmente por kriptonian, y han sido marcados en sus huesos para sobrevivir en kriptonian desde su nacimiento. Incluso la prima de Clark escapó porque sus padres la dejaron entrar a la fuerza en la cápsula de escape cósmico. Si Sod y los demás no hubieran sido desterrados a otro espacio, incluso Sod y los demás habrían sido destruidos junto con kripton. De hecho, la destrucción de kripton no fue autodestructiva. ¿Qué quieres decir? Preguntó Clark. Joel dijo solemnemente. Bleniac, interrumpió el equilibrio geocéntrico de kripton y, en el último momento, Kara y Tú escaparon con éxito de kriptonium y sobrevivieron. Algún día en el futuro, Brainiac pondrá su mirada en el planeta, y Tú debes crecer, encontrar a Kara y luego unir a los guardianes del planeta para luchar juntos contra Brainiac. Después de eso, Clark se puso los uniformes de color rojo y azul en la nave espacial kriptoniana, es decir, el clásico traje de Superman, y realmente experimentó la emoción de volar. El tiempo vuelve a la normalidad. Sod y su grupo viajan a la zona rural de Kent y conocen a la madre adoptiva de Clark, Marta. Marta miró al amenazador que Sod y a los demás, e inmediatamente supo en su corazón que la otra parte vendría a buscar a su hijo, y no hubo buena expresión en su rostro por un instante. ¿Dónde está la nave espacial que hizo cuando vino? Sod preguntó directamente. Efectivamente, esto estaba causando problemas a su hijo, y Marta respondió de inmediato. Ve y muere. Cuando Sod escuchó esto, su rostro debajo de la máscara brilló de impaciencia y sus ojos se posaron en Fiona a su lado. Fiona inmediatamente agarró el cuello de Marta y la levantó en el aire, haciéndole un poco difícil respirar. Tengo un tiempo limitado, dímelo. Marta miró con dificultad el almacén no muy lejos, y Sod captó con precisión la mirada de Marta, señaló el almacén y dijo. Allí. Fiona lo arrojó casualmente, arrojó a Marta a un lado, saltó ligeramente, saltó desde el techo del almacén e inmediatamente vio la nave espacial de Clark a la Tierra. Estallido. Fiona abrió bruscamente la cabina del barco, pero nunca vio su código kriptoniano. Ella regresa al lado de Sod y le dice que el código secreto no está en el barco de Clark. Sod respiró hondo, la ira comenzó a llenar su corazón y directamente arrojó el auto hacia el costado de la casa, destrozando la casa de la pareja Kent. ¿Dónde escondió el código secreto? ¿Dónde está el secreto? Marta estaba asustada por Sod, y esto enfureció a Clark, el superhombre que voló desde la distancia. Oh. Superman voló con Sod, estrellándose contra un número desconocido de edificios, y durante el vuelo, Superman agarró a Sod con una mano y apretó el puño con la otra para saludar el rostro de Sod. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi madre? Finalmente, vuelan a un pequeño pueblo, chocan una gasolinera y comienza oficialmente la batalla entre Superman y Sod y su grupo. En el momento siguiente, Sod se puso de pie y no dijo nada, y un dragón de tierra repentinamente estalló en el suelo a un lado, y la boca del dragón mordió el cuerpo de Sod, mordiéndose constantemente entre sí. Superman estaba confundido hasta que su voz familiar llegó detrás de él. Es bueno que no llegue tarde, de lo contrario me perderé un buen espectáculo. Superman escuchó esta voz, y cuando miró hacia atrás, vio a Jianli con gafas de sol parado detrás de él con una sonrisa. ¿Por qué estás aquí? Es peligroso aquí, sal de aquí. Superman instó apresuradamente, porque Jianli era una persona común y corriente a sus ojos, y tal vez no pudiera resistir el golpe de sol. Vine a la metrópoli desde Gotham específicamente para ver cómo son los extraterrestres, no deberías soportar echarme, ¿verdad? Jianli sonrió y golpeó con fuerza el pecho de Superman. De todos modos, con el físico de Superman, no sentiría dolor, y este golpe realmente desencadenó la recompensa por el registro. Inicie sesión en la serie Superman y recompense los linajes de Domesday. Versión optimizada de Domesday Bloodline. Tiene energía física ilimitada que nunca se sentirá cansado, fuerza y poder de salto sobre humanos, supercapacidad de curación y un superfísico que nunca podrá morir con el mismo método. La versión optimizada de Domesday Bloodline también elimina malas habilidades como la pérdida de la razón y la apariencia fea. Al escuchar el sonido electrónico del sistema, Jianli supo que esta vez no fue en vano, era realmente digno de la serie Superman, lo que le permitió obtener la capacidad de caminar de lado en el universo DC. Ahora tiene tanto el linaje del juicio final como el factor dionisíaco, y se estima que le resultará realmente difícil morir. Usod se liberó de la mordedura del dragón de tierra y le rompió la cabeza de un solo golpe. Y Jianli no se molestó en continuar con el poder mágico, por lo que el dragón de tierra no continuó regenerándose, sino que colapsó por sí solo. Zod, cuya máscara fue destruida, no pudo resistir los efectos del sol amarillo y el medio ambiente de la tierra, y luego los soldados kriptonianos que llegaron lo llevaron de regreso a la nave espacial kriptoniana. Solo la ayudante Fiona y un hombre kriptoniano alto permanecieron en su lugar y enfrentaron a Jianli con Superman. Uno para cada persona, ¿cuál quieres elegir? Jianli se paró junto a Superman y preguntó, de todos modos, tiene un físico del sol destructor y no le teme a algunos kriptonianos más. Superman quedó un poco aturdido y luego realmente seleccionado. La mujer kriptoniana parecía ser bastante débil, por lo que simplemente se lo dejó a Jianli. Entonces Superman eligió a un kriptoniano alto a su lado para lidiar con el enemigo más fuerte a sus ojos. Jianli también estaba muy feliz de enfrentar a Fiona, durante mucho tiempo había estado interesado en esta heroica ayudante, sería divertido si la hiciera llorar. Superman todavía estaba un poco preocupado por la participación de Jianli en esto, y no pudo evitar recordar. Hay que tener cuidado, todos son kriptonianos como yo. Jianli sonrió levemente, en este momento, le picaban las manos, ansioso por pelear. En el tranquilo desierto deshabitado, el pequeño lagarto de la tercera esposa toma tranquilamente el sol, pero al momento siguiente sus pupilas bestiales reflejan la escena que ve. Una figura negra cayó rápidamente del aire y se estrelló contra el suelo con un estallido, provocando una espesa ráfaga de polvo. En el pozo profundo, Fiona se levantó con dificultad, se abrió la máscara de su rostro con una mano y, de repente, la influencia del sol amarillo y el entorno terrestre hicieron que su rostro se volviera horrible. A los ojos de Fiona, sus manos se convirtieron directamente en huesos del cráneo, y el ruido como el viento a su alrededor y la respiración de los animales llegaban constantemente a sus oídos. Tian Li, quien saltó directamente de la ciudad a Fiona, miraba a la otra parte con una sonrisa, pero no esperaba poder derribar a la otra parte hasta ahora con un solo golpe. ¿Qué me has hecho? Fiona le gritó a Tian Li con ira, debe haber sido el hombre frente a ella quien causó su situación actual. Eres kriptoniano y, naturalmente, no te adaptas al entorno de la Tierra, pero por el contrario, la radiación del sol amarillo es un gran complemento para los kriptonianos, y pronto serás completamente nuevo. A Tian Li no le importaba en absoluto contarle esta información, porque no tenía miedo y tenía el linaje de Domesdai para hacer lo que quisiera. Trata de concentrarte en lo que quieres ver y oír. Tian Li le enseñó a Fiona como un mentor, acababa de obtener el linaje del juicio final y, naturalmente, necesitaba un saco de arena calificado para superar la adicción. En cuanto así será devorado, pero Fiona lo derrotará. Es broma, no todos los kriptonianos son superhombres, Carl, capaces de arrancar el día de la destrucción con la mano. Pronto, Fiona realmente escuchó las palabras de Tian Li y comenzó a cerrar los ojos y sentir que sus sentidos automáticamente bloqueaban la información ruidosa no deseada. Ella volvió a su apariencia original. No deberías haberme enseñado algo tan importante y te arrepentirás. Fiona dijo fríamente que mientras contara esta información a sus colegas, sería más fácil apoderarse de la Tierra. Tian Li también vio los pensamientos de Fiona e inmediatamente dijo con una sonrisa. No te preocupes, no tendrás la oportunidad de decírselo, porque o ellos mueren primero o tú caes primero. HMPH, avergüenzate. Fiona resopló suavemente e instantáneamente estalló en el acto, corriendo hacia Tian Li como una estrella fugaz. Tian Li recibió abruptamente el golpe de Fiona y el puño atravesó la barrera del sonido para producir un estallido sónico, enviando directamente al primero a cientos de metros de distancia. Tian Li estabilizó lentamente su figura en el aire y finalmente aterrizó tranquilamente en el suelo. Después del golpe de hace un momento, aunque sintió dolor, el dolor desapareció rápidamente, reemplazado por una sensación de comodidad. Es una sensación maravillosa. Tian Li apretó los puños con fuerza, sintiendo el consuelo que le brindaba el nuevo poder, y una sensación de intención de batalla surgió en su corazón. Fue un factor devastador del linaje del juicio final, que debería optimizarse sistemáticamente y convertirse en una psicología extremadamente beligerante. Los ojos de Tian Li se congelaron y, con un paso, toda la persona saltó hacia Fiona a una velocidad de 100 metros. Inmediatamente, los dos pelearon juntos. Fiona, como ayudante de Krypton, naturalmente conoce las habilidades del combate cuerpo a cuerpo, pero Tian Li tampoco es malo, los dos luchan cada vez más ferozmente y todo a su alrededor es destruido por las fuertes consecuencias. No sé si fue la ilusión de Fiona, sintió que el hombre que peleaba con ella frente a ella parecía adaptarse a su estilo de lucha, y poco a poco fue cayendo en la desventaja. Abucheo. Al final, Fiona no pudo resistirlo y el puñetazo de Tian Li la golpeó en el abdomen y, de repente, todo su cuerpo voló a cientos de metros de distancia y chocó contra una montaña de piedra. Fiona salió inestable de la depresión de la montaña de piedra, se tocó el abdomen que acababa de ser bombardeado por el puño de Tian Li y sintió algunos fragmentos de la armadura de batalla. La fuerza de este tipo es tan fuerte que parece que no siente fatiga, pero cuanto más valiente es, al principio pueden equilibrarse entre sí, pero al final, gradualmente pierde al enemigo y cae en la desventaja. Debe quedarse aquí, decidió Fiona en secreto en su corazón, no debe permitir que la otra parte detenga el plan del general Sot para revivir Krypton. Una luz fría brilló en los ojos de Fiona, y rápidamente agarró una roca a su lado y la arrojó hacia Tian Li, a cien metros de distancia. Tian Li no esquivó ni esquivó, y estalló la roca con un puñetazo, provocando una ráfaga de polvo y humo, y luego vio que el polvo y el humo encendían una luz roja, y pronto un rayo de calor se disparó hacia él. El aire se llenó con el olor a carne, pero después de la influencia de la capacidad supercurativa, junto con la resistencia generada por el linaje del día del juicio final, los rayos de calor gradualmente no tuvieron ningún efecto en Tian Li. Al final, los rayos de calor solo pudieron tener un efecto repulsivo en Tian Li y no tuvieron ningún otro efecto sustancial. Los ojos de Fiona dispararon rayos de calor y comenzó a jadear, pero la radiación del sol había estado ayudando a Fiona a recuperar sus fuerzas. Las comisuras de la boca de Tian Li se levantaron, sus ojos comenzaron a brillar rojos y dijo en voz baja, depende de mí. Auge. De repente, un rayo de calor aún más poderoso surgió de los ojos de Tian Li. Al ver esto, Fiona inmediatamente entrelazó sus brazos para bloquear el rayo de calor, pero aún así no pudo resistir el poder del rayo de calor y fue bombardeada nuevamente hacia la montaña de piedra anterior. Tian Li retiró el rayo de calor y luego saltó ligeramente, llegó a la montaña de piedra, agarró la depresión con brusquedad y sacó a Fiona del agujero por el cuello. Fiona abrió los ojos con dificultad, mirando a Tian Li frente a ella mortalmente. Tú este monstruo. Estaba segura de que el hombre frente a ella no era kriptoniano, pero tenía habilidades similares a las de sus kriptonianos, como el rayo de calor de hace un momento. La existencia de Tian Li le recuerda una historia negra experimental antes de Kripton, que también creó un monstruo sin precedentes. Abucheo. Tian Li golpeó a Fiona con fuerza en el abdomen, y Fiona puso los ojos en blanco y cayó en un estado de inconsciencia. Atrapé a un kriptoniano salvaje. Tian Li cargó el cuerpo de Fiona y caminó por el desierto, y nadie sabía a dónde iba con el ayudante Kripton excepto el propio Tian Li. La trama posterior se ha vuelto obvia, en términos de talento y crecimiento, Zod y otros no son en absoluto oponentes de Superman Clark, el modificador planetario está destruido e incluso el propio Zod murió a manos de Superman. Metrópolis finalmente volvió a la calma después de una devastación sobrehumana, y Superman se convirtió en sinónimo de esperanza y dios en boca de algunos residentes de Metrópolis. Sólo las familias de los que murieron en esa gran guerra valoraron a Superman de manera completamente diferente y fueron llamados destructores con desprecio por la vida. Personas con diferentes posiciones y diferentes valoraciones han desatado una tormenta de contradicciones, y poco a poco algunas personas han empezado a temer el poder destructivo de Superman. Bruce, por otro lado, fue testigo de la muerte de sus propios empleados, el colapso del edificio de oficinas de Waine, un número desconocido de víctimas y una niña que perdió a su madre. Esto llena de ira los ojos de Bruce, y el objeto de la ira es Superman de Metrópolis. Tian Li conoce bien la trama de la película y hay gente detrás de escena, un hombre llamado Lex Luthor, un humano que está ansioso por matar a Superman. Llegó a Waine Manor y conoció a Bruce, quien comenzaba a ser calculador, pero desafortunadamente Bruce no sabía que había un ritmo entre ellos, de lo contrario Bruce se habría despertado. La niña que perdió a su madre en esa batalla se convirtió en una tira de tela que cegó los ojos de Bruce. Bruce, has estado un poco equivocado últimamente. Tian Li conoce la trama de la película, además Fu también le dice que el reciente Bruce ha quedado cegado por esa experiencia y ha comenzado a identificar a Superman como un enemigo. Estoy bien, Tian. Bruce se puso el té negro preparado sobre la mesa frente a Tian Li y dijo. Tian Li está indefenso, pero este tipo de hostilidad a veces es algo bueno. Después de todo, el sobrehumano se ha vuelto loco y fuera de control más de una vez en el futuro, y mantenerse alerta es la mejor manera. Maestro Waine, señor Tian. Aquí tenéis dos de vuestras cartas. Fu, que entró en la sala de estar, les entregó las dos cartas. Entonces Fu vio la botella de vino tinto junto a la mesa de Bruce e inmediatamente se quejó con su maestro. No quiero que la próxima generación de la familia Waine herede una bodega vacía. Como si hubiera una próxima generación, murmuró Fu en voz baja. Bruce, impotente, también preparó una taza de té negro para Fu, luego encendió el teclado de una libreta y dijo, estas son todas las llamadas telefónicas de ese ruso sospechoso. Hubo dos referencias a negocios con los portugueses blancos y una transmisión continua de datos ocultos a la residencia privada del exlutor. Fu miró los datos en la pantalla del portátil y dijo débilmente, ¿crees que el exlutor es un portugués blanco? Pero no creo que necesite importar armas para ganar dinero. Bruce lo pensó y dijo, de todos modos, tengo que poner un ladrón en su casa. A Fu miró a Bruce y supo que Bruce planeaba infiltrarse en la ciudad natal del lutor como Batman, y rechazó la idea. Ese murciélago interrogó a seis personas y no encontró nada, por lo que solo Bruce Waine obtuvo la información. Pero Bruce Waine no puede entrar en la casa del exlutor. Jianli, que había estado escuchando la conversación entre los dos, abrió el sobre en ese momento y sacó las dos invitaciones del interior. De hecho, no tienes que irrumpir esta vez, porque esta vez fuimos invitados. Y Jianli sabía que esta invitación era una trampa para invitar a la gente a ingresar al juego, y tanto Superman como Batman fueron calculados por algún futuro hombre calvo. Posteriormente, Jianli dejó a Waine Manori, en el camino de regreso a su mansión, recibió una llamada de Diana. Resultó que Diana también había recibido una invitación del lutor, y nadie invitaría a una empleada desconocida que trabajaba en el museo a menos que hubiera algo interesante sobre ella. Y qué lugar le importará a Diana, no es más que su identidad como mujer maravilla, Luthor ya conoce la verdadera identidad de Diana. Luthor conocía a Superman y Batman como sus verdaderas identidades, por lo que dijeron que esta invitación era una invitación para invitar a todos a ingresar al juego. No te preocupes, iré contigo. Por la noche, la villa del exlutor. Jianli y Diana asisten juntos al banquete, y cuando llegan al lugar, Bruce va a registrar la información en secreto y Clark está cumpliendo con su deber como reportero. Luthor cuenta deliberadamente la historia de Prometeo salvando a la humanidad y evitando que Zeus intentara destruir a la humanidad sin sentido en el podio, del cual enterró otro significado. Odia a Dios, al igual que Superman, conocido como un dios en la Tierra, un dios con el poder de destruir a la humanidad. Y hace caridad, construir bibliotecas es como si Prometeo le diera fuego a la humanidad. Diana puso los ojos en blanco, sin duda hablando de sus asuntos familiares y usando un lenguaje corporal exagerado. Luego, Clark se acercó a Bruce y los dos se probaron mutuamente, y pronto Luthor también intervino en el chat, mencionando que había cosas buenas en su laboratorio. Lex Luthor es un supremacista humano que cree que la aparición de superhumanos debilita el potencial humano y, por tanto, lo convierte en enemigo de los superhumanos. Pero poco a poco, este odio hacia Superman se convirtió gradualmente en celos de su poder y fama. Gianli fue testigo de la conversación entre los tres, pero ahora se dirigía a otro lugar. Dejó que Diana regresara sola y fue solo a la nave espacial kriptoniana que había caído en Metropolis, donde tenía lo que quería. Conocimiento de Krypton. Gianli se mezcló fácilmente, porque tenía una superhacker como Bárbara y el precio era la comida pública de una noche. Está bien, adelante. Gianli tomó la huella digital extraída de Fiona y entró en la piscina dentro de la nave espacial kriptoniana. El archivo de Krypton contiene conocimientos de cien mil mundos diferentes. Muy bien, déjamelo a mí. Una gran cantidad de conocimiento inundó la mente de Gianli, y mucha información apareció en la mente de Gianli, aunque la mayor parte de esa información la conocía. Por ejemplo, el monarca oscuro Darkseid. El tiempo pasa volando, el conflicto entre Superman y Batman está a punto de estallar, los dos pelearon durante mucho tiempo en el puerto abandonado, y finalmente Superman fue derrotado, y se despertó gracias a Superman y Marta de Louise. Superman dijo con dificultad a los pies de Batman. Mataste a Marta después de él. Combinada con Louise, que se apresuró a entrar, Marta era la madre de Superman, y Bruce sabía que era calculado y casi se convirtió en el criminal que odiaba cuando Krimi a Jay mató a su madre. También vi la humanidad que pertenece a Superman. Los dos trabajan juntos, Bruce rescata a Marta y Clark se enfrenta a Luthor en la nave espacial kriptoniana y afirma sin rodeos que la otra parte ha perdido. Pero subestima la astucia y la locura de Luthor, y se encuentra con la última carta oculta de Luthor, un monstruo creado utilizando el conocimiento de Kripton y el cadáver de Sol. Superman y pirate Donde pelean en Metrópolis, y dos superhumanos destructivos hacen un desastre en la recién restaurada Metrópolis. Los militares vieron el poder destructivo del día del juicio final y usarían armas nucleares a cualquier costo, incluso si le quitaran la vida a Superman. Pero desafortunadamente, en lugar de morir en el espacio, Doomsan absorbió energía de las bombas nucleares y el cuerpo desarrolló espolones óseos. Cuando regresa al suelo, aplana una isla deshabitada y Bruce sabe que la otra parte es una criatura de Kripton, por lo que lleva a Doomsday al puerto abandonado justo ahora. Bruce es derribado por el rayo de calor de Doomsday, y su cinturón de seguridad lo atrapa en el asiento del conductor, y Doomsday no está muy lejos, y el rayo de calor está listo para partir. Abucheo. Diana descendió del aire, levantó las manos y bloqueó los rayos de calor con su brazalete de plata guardián. Los ojos de Diana se congelaron, los dos brazaletes de plata guardianes chocaron y una fuerte onda de choque repelió el día del juicio final. Auge. Con una barrera de sonido rompiendo el aire, Superman regresa del espacio y lanza el Day of Dooms hacia un edificio no muy lejano con un puñetazo, provocando una violenta explosión. Gianli dio un paso adelante y le arrancó el cinturón de seguridad a Bruce, quien asintió con la cabeza y salió del Batfinger que había sido reducido a chatarra. Este puerto ha sido abandonado y aquí hay armas que pueden matarlo. Dijo Batman mientras ordenaba su equipo. Superman cayó frente al trío y le dijo a Batman. ¿Encontraste esa lanza? La comisura de la boca de Batman se torció, no sabía que casi eructó en ese momento. Estaba un poco ocupado hace un momento. Los ojos de Diana miraron a Doomsday en la explosión y dijeron. Esta cosa, esta criatura parece vivir de energía. Gianli estaba con los tres, enfrentándose al día de Doomsday que comenzó a absorber energía. Superman miró a Doomsday parado en las llamas con ojos complicados. Esta criatura es de otro mundo, de mi mundo. Auge. De repente, hubo otro sonido de ruptura en el cielo, y los cuatro miraron hacia arriba, e incluso el Doomsday pirata en las llamas miró hacia el cielo, porque sintió un aura que le era muy familiar. Un meteoro cruzó el cielo y aterrizó precisamente en medio de las cuatro personas y el día del destino pirata, que era una caja de hierro similar a una prisión. Estallido. De repente, una mano gigante con afiladas espuelas de hueso atravesó la caja de hierro y una figura enorme salió de ella. La figura era familiar, similar al Doomsday pirateado, pero los espolones óseos en el cuerpo eran cada vez más afilados y el cuerpo era relativamente grande. Gianli no pudo evitar abrir mucho los ojos cuando lo vio, era otro día del juicio final, y era un día del juicio final genuino, no una copia pirateada hecha por Luthor en el otro lado. El verdadero Doomsday primero miró a Gianli y los otros cuatro, y luego giró la cabeza para mirar otro Doomsday pirateado. Rugido. Enfrentándose exactamente al mismo yo, los dos Doomsday se rugieron el uno al otro al mismo tiempo. A excepción de Gianli, los otros tres estaban todos confundidos y no sabían cómo un monstruo idéntico apareció de repente nuevamente. Los ojos de Gianli rara vez parecían solemnes, y le dijo a Batman a un lado. Date prisa y encuentra esa lanza de kriptonita, encuentra a lo vice primero, ella sabe dónde está y nos ocuparemos de ellos. Batman no puede luchar en un encuentro, por lo que solo puede dejar que la otra parte encuentre la lanza de kriptonita. Al escuchar esto, Batman asintió sin dudarlo y luego entró al edificio abandonado para encontrar a lo vice y su lanza de kriptonita desechada. Bang bang. Antes de que Gianli y los demás pudieran hacer un movimiento, los dos Doomsday del lado opuesto ya habían luchado solos, golpeando el suelo circundante y las rocas volando. Parece que no están acostumbrados el uno al otro y pelearán primero. Podemos esperar hasta que terminen de pelear antes de intervenir. La propuesta de Superman fue vetada por Gianli poco después. Este método no funciona, porque no saben cuándo terminará la pelea y no se sienten cansados. En ese momento, los dos Doomsday no saben hasta qué punto han evolucionado. Si evolucionan hasta el punto de tener Doomspores, pueden parasitar a otros después de que el cuerpo sea destruido y devorar gradualmente al anfitrión hasta que Doomsday resucite nuevamente. En ese punto, es muy difícil luchar. Tan pronto como las palabras de Gianli cayeron, el Doomsday pirateado fue golpeado por la versión genuina y voló boca abajo en dirección a su lado como una cometa rota. Los tres brillaron rápidamente y, al mismo tiempo, la vista del verdadero Doomsday se centró en Superman volando en el aire, y su objetivo cambió repentinamente. Y el pirata Doomsday naturalmente encontró a Gianli y Diana. Al ver el cambio en la situación, Gianli solo pudo suspirar impotente y dijo, Bueno, parece que tiene que intervenir. Apocalipsis saltó sobre ambos pies y cayó del cielo, la figura de Diana esquivó el ataque de Doomsday en un instante, y Diana inmediatamente sostuvo la espada vulcana y cortó hacia su muslo. Rugido. Doomsday estaba inestable y se arrodilló sobre una rodilla, dejando escapar un rugido mezclado con dolor. Abucheo. Gianli saltó hacia adelante, apretó el puño en su mano derecha para romper la barrera del sonido en el aire y golpeó la cara de Doomsday con un puñetazo, y de repente estalló un estallido sónico y las consecuencias volaron la tierra y las rocas circundantes. Doomsday voló boca abajo, voló a cien metros de distancia antes de detenerse y rompió un pozo profundo cuando cayó al suelo. Pero aparentemente esto no pudo dañar a Doomsday, se levantó del pozo y su cuerpo era obviamente más alto, y de su cuerpo crecieron más espolones óseos. Diana y Gianli, naturalmente, no se quedarán atrás, y Diana rara vez se anima a pelear. Después de todo, es una guerrera ansiosa por pelear. Los ojos de Doomsday brillaron con una luz roja brillante, y al momento siguiente, rayos de calor brotaron de sus ojos y boca, estallando en dirección a los dos. Gianli dio un paso adelante y los mismos ojos también estallaron con asombrosos rayos de calor, rayos de calor que eran más fuertes y más densos que el Doomsday, y los dos chocaron entre sí en un instante. AUGE. Las consecuencias de la colisión de los dos rayos de calor estaban destruyendo todo a su alrededor, e incluso Diana sólo pudo sostener un escudo divino para bloquear estas poderosas consecuencias. Originalmente, el dron militar estaba tratando de observar la batalla entre el sobrehumano 997, pero se vio afectado por las consecuencias y el dron fue desechado instantáneamente. En la sala de conferencias militares al otro lado, mirando la pantalla que había caído en la oscuridad frente a él, de repente todos tenían rostros oscuros. La verdadera identidad es el general militar de Martian Manunter, John Jones miró fijamente la pantalla negra, realmente no esperaba que la tierra reciente fuera tan inestable. La imagen vuelve al lado de Gianli. Dom San comenzó a rodear el rayo amarillo, obviamente la otra parte estaba comenzando a evolucionar nuevamente, y Gianli en el lado opuesto también comenzó a envolver un rayo negro por todo su cuerpo. Aunque la figura de Gianli no había cambiado, él mismo sabía muy bien que su cuerpo estaba creciendo y era un cambio extremadamente considerable. RUGIDO. BEBER. Las dos supercriaturas se rugieron entre sí e inmediatamente pelearon en grupo, dondequiera que fueran, no había pasto, y lucharon de un lado a otro durante varias rondas sin ver una victoria, y simplemente estaban igualados. PICADA CENTRAL. MARICÓN. La espada vulcana cortó la cabeza de Doom Dei, lo que hizo que Doom Dei fuera extremadamente doloroso, y golpeó a Diana en la espalda, golpeando la otra mano de Diana a tiempo para levantar el escudo divino. Julian derribó a Diana con una espada, pero Gianli aprovechó esta buena oportunidad, saltó ligeramente y metió las manos en la grieta donde le cortaron la cabeza. E. Gianli estalló con la fuerza de todo su cuerpo, su sangre estaba hirviendo, escupió un aliento caliente en su boca, y sus manos fueron tiradas ferozmente hacia los lados. PICADURA. El cuerpo de Doom Dei era como un fino trozo de papel, partido por la mitad por Gianli, y la maloliente sangre carmesí manchaba todo el cuerpo de Gianli. Doom Dei murió en manos de Gianli, y su poderosa capacidad de autocuración desapareció, lo que puede ser el precio de la piratería. Por otro lado, mira hacia el otro lado. Los otros Dooms Dei y Superman están a la par, tú me golpeas y yo golpeo, incluso el cabello que Superman no sacudía en el pasado está un poco suelto en este momento. MARICÓN. Superman recibió un fuerte puñetazo en el abdomen por Doom Dei, y no pudo evitar escupir un charco de sangre escarlata de su boca. En ese momento, ya era de noche, su energía y fuerza física, el sol estaba en el otro lado del mundo, por lo que ahora su fuerza física comenzó a debilitarse gradualmente, y el día de la destrucción se hacía cada vez más fuerte. Superman cayó de rodillas, levantó la cabeza con dificultad y vio a Doom Dei agarrándose la cabeza con una mano y apretando el puño con la otra. Bang Bang cada ataque de Doom Dei fue una fuerza total sin reservas, y todos golpearon el abdomen de Superman. Superman. Ejem. Más sangre brotó de la superpoblación y sus ojos comenzaron a desviarse un poco. Mientras tanto, Loise y Batman llegan al borde del campo de batalla con una lanza de kriptonita, solo para ver la escena en la que Dooms Dei, CGDC, destruye a Superman. CLARK. Loise estaba pálida, ya no le importaba ningún peligro, solo quería correr para salvar a su amante. Batman quedó un poco atónito cuando vio la trágica situación de Superman, y cuando reaccionó, no pudo sujetar a Loise a tiempo. Doom Dei escuchó los gritos de Loise y vio la vida viva, Doom Dei soltó al Superman moribundo y voló hacia Loise a una velocidad asombrosa. No. Al ver esto, los ojos de Superman se pusieron rojos, ya no le preocupaban las heridas en su cuerpo, y también estallaron a una velocidad sin precedentes, corriendo hacia el día de la destrucción. Superman levantó el día de la perdición sobre su cabeza y gradualmente lo trajo al universo, y durante el vuelo, Superman miró con nostalgia a Loise en el suelo. En este momento, Superman ya tomó una decisión en su corazón, este es su mundo y Loise también es su mundo. Superman llevó a Dooms Dei al espacio exterior, e inmediatamente sujetó la cabeza de este último y cayó a la tierra sin dudarlo. En el camino, los espolones óseos en el brazo de Dooms Dei crecieron gradualmente, agarró a Superman y luego apuñaló los espolones óseos en el pecho de Superman. Superman agarró el brazo de Dooms que le atravesaba el pecho con una mano y sujetó la cabeza de este último con la otra, sin intención de soltarlo de todos modos. Atravesaron la atmósfera, atravesaron las nubes y finalmente, con un boom, las dos figuras chocaron contra el suelo. El enorme y espeso humo y polvo hicieron que Loise y Batman no pudieran ver la situación, ni siquiera Gianli y Diana, que acababan de llegar. Pronto, una figura atravesó el polvo y el humo, era Superman. A Superman le fluía sangre por la comisura de la boca y su cuerpo con un agujero de sangre cayó hacia adelante sin dar unos pocos pasos, y Loise rápidamente abrazó el cuerpo de Superman y lo puso en su regazo. Lo siento Superman usó todas las fuerzas que le quedaban, tocó la mejilla de Loise y finalmente colgó débilmente de su brazo, sus pupilas se dilataron gradualmente. Gianli frunció el ceño y observó la escena de Superman muriendo en los brazos de Loise, y luego miró al verdadero Dawn Day que murió en el pozo, y la línea de tiempo comenzó a desarrollarse hacia la situación que no conocía. Pensé que confiando en la lanza de Kryptita, podría llevarme a uno de los Doms Day, pero cuando llegaron Bruce y Loise, ambos Doms Day ya habían terminado en la muerte, y uno de ellos incluso se llevó a Superman uno por uno. Los eventos de Dawn Day están llegando a su fin, incluso si el cadáver de Superman está bañado por la luz del sol, no ha visto su cadáver resucitar, parece que todavía tiene que confiar en el poder de la caja madre. Toda la ciudad de Metrópolis lamentó la partida de Superman, las voces de sospecha y oposición fueron reprimidas y el conflicto entre Superman y Batman se resolvió. No me preguntes por qué Dawn Day murió así, por qué Dawn Day en la película animada 07 Superman de Ad murió de esta manera en la Tierra, y primero debes interrogar al funcionario, cabeza de perro. Un mes después, Diana's Villa. Ding Dong un timbre continuo despertó a Diana y Jian Li mientras dormían. Al ver que Diana no tenía la intención de levantarse, Jian Li también supo que ayer por la noche fue un poco loca, después de todo, desde que obtuvo el linaje del juicio final, tenía energía física ilimitada que nunca se cansaría, y en ese sentido, fue simplemente un golpe de reducción de dimensionalidad. Entonces Jian Li se levantó de la cama y agarró la ropa esparcida por el suelo. Regaño sonrió mientras caminaba hacia la puerta, tropezando con su ropa. Qué pequeño, Jian Li estaba a punto de perder los estribos porque lo despertaron, cuando abrió la puerta y vio a una chica parada afuera. Tiene el cuerpo esbelto y esbelto de Nine One Seven, lleva una falda larga negra, suaves brazos de Jade como loto de nieve, elegantes y redondas y delgadas piernas de Jade, pantorrillas finas y suaves y un rostro ligeramente similar a Diana. Pequeña, pequeña belleza viene. Los ojos de Dona miraron al hombre ligeramente familiar frente a ella, y pronto recordó la identidad de la otra parte, e inmediatamente dio un paso adelante con una sonrisa y abrazó a Jian Li. Cuánto tiempo sin verte, cuñado. Jian Li se sorprendió cuando escuchó esto, ahora los únicos que pueden llamar a su cuñado son Dona y Cassie, solo Dona se ha visto a sí misma y Cassie no se ha conocido. Eso significa que la chica frente a él es su cuñada Dona Troy. Jian Li sonrió y le dio unas palmaditas en la espalda a Dona. Ha pasado mucho tiempo, niña Dona. Han pasado 50 años desde la última vez que se vieron, y solo han pasado unos meses para Jian Li, pero la apariencia de Dona ha cambiado mucho. De una niña de 7 o 18 años, se ha convertido en una belleza de 18 años con una figura maravillosa y buena apariencia. ¿Qué pasa con mi hermana? Jian Li se hizo a un lado y dejó que Dona entrara sola. Tu hermana está durmiendo en la habitación. Dona comenzó a visitar toda la villa y acababa de salir de la isla paradisíaca, llena de curiosidad por todo lo que había afuera, al igual que Jian en ese entonces. ¡Guau! ¿Es este el sofá? Es muy suave y cómodo. Resulta que se trata de una bombilla y realmente no es necesario encenderla. Dona miraba aquí y allá, como una niña que nunca había visto el mundo, aunque en realidad no había visto el mundo. Dona, te llevaré a dar un paseo. De todos modos, Diana no despertó y su cuñado era el responsable de ver el mundo exterior para su cuñada. Al escuchar esto, Dona se llenó naturalmente de alegría, asintió bruscamente y respondió. Está bien, bien. Luego, Dona corrió, tomó a Jian Li del brazo y salió corriendo. Jian deja el auto deportivo de Diana y lleva a Dona a un centro comercial cercano. Los dos caminaron por el centro comercial, la mañana pasó rápidamente y Jian Li llevaba en la mano una docena de bolsas con varias cosas que Dona compró por curiosidad. Dona niña, ¿cómo encontraste a tu hermana aquí? Según el plan de Diana, planeaba ir a Paradisa Island por la tarde a recoger a Dona, pero Dona llegó sola por la mañana. Dona se comió el helado que tenía en la mano de un bocado y, después de un leve dolor en el cráneo, respondió con una sonrisa. Mi hermana y yo tenemos una conexión espiritual y podemos sentir la ubicación específica de la otra parte, y vine. Estoy solo porque estaba demasiado aburrido. Después de que Jian Li escuchó, arqueó las cejas. Había estado en el mundo de DC durante tanto tiempo y era la primera vez que escuchaba sobre esta conexión entre Dona y Diana. Debido a que hay demasiadas historias sobre el origen de Dona, él no sabe cuál es el origen de su cuñada y, en primer lugar, vivía en Paradisa Island. Puede ser criado por arte de magia más tarde, puede ser un arma para lidiar con Diana o incluso puede ser un escenario de origen que Jian Li no conoce. Jian Li no pensó mucho en eso, de todos modos, ahora que sabe que Dona es su cuñada, como cuñado, naturalmente tiene que cuidarla bien. Regresaron a la villa de Diana y tan pronto como entraron, vieron a Diana preparando el almuerzo y esperando su regreso. Estás de vuelta. Diana sonrió, completamente la imagen de una buena esposa y madre, no importa cómo lo mires, Jian Li no puede cansarse de ello. Dona trotó hacia el lado de Diana y habló sobre las diversas instalaciones de entretenimiento que Jian Li la había llevado a ver por la mañana. Diana tiene mimos en sus ojos, Dona habla y ríe, y en realidad es un par de hermanas que tienen una buena relación. En la mesa, los tres felizmente prepararon su almuerzo y, después de comer, Jian dejó la boca y le preguntó a Dona. Dona, ¿cuándo planeas regresar a Paradisa Island? Dona dijo sin dudarlo. No planeo volver a Paradisa Island. ¿Qué? Diana quedó atónita y luego frunció el ceño. El lado de Paradisa Island sabe sobre esto. Vi a Dona negar con la cabeza, justo cuando Diana estaba a punto de decir algo, la primera abrazó el brazo de Jian Li en el costado. No habrá ningún problema con ustedes aquí, y es muy interesante aquí, Paradisa Island es tan aburrida, yo no puedo quedarme por mucho tiempo. Los ojos de Diana se dirigieron a la acción de Dona de sostener el brazo 08 de Jian Li, y, por alguna razón, tuvo un sentimiento extraño en su corazón, pero no podía decirlo. No creo que sea mucho, ya que la chica Dona quiere quedarse aquí, que se quede bien, aquí todavía se puede ver lo grande que es el mundo, al menos nosotros miramos. Jian Li no tenía ninguna opinión, por lo que era mejor ayudar a Dona a hablar y aumentar la preferencia en el corazón de su cuñada. Cuando Dona escuchó esto, las comisuras de su boca se levantaron repentinamente y su corazón floreció. Sigue siendo mi cuñado quien es bueno conmigo. Después de hablar, Dona también le guiñó un ojo a Diana. Al ver hablar a Jian Li, Diana solo pudo suspirar después de una lucha de pensamientos en su corazón y, de mala gana, aceptó que Dona se quedara aquí. Comprador. Por un trato barato.